¡Hola, supervivientes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en Stay of Decay 2, un juego de supervivencia que está guapísimo, la verdad, las cosas como son. Y vamos a jugar una partida, vamos a omitir el tutorial porque de algo me acuerdo, configuración básica y vamos a poner todo en difícil. Vamos a jugarlo de momento en difícil, esta pesadilla letal, pero yo creo que así va a estar bastante bien. Dificultad de la comunidad, dificultad del mapa, creo que va a estar guapo. Y vamos a elegir un mapa, elegimos un mapa aleatorio por completo. Aleatorio, ¿qué cojones? Es que no lo sé, a ver, tenemos Trumbull Valley, donde yo ya he estado. Y además no me gustaría volver a repetirlo. Providence Ridge, el cual pues me suena, yo creo que aquí he jugado y tal, pero creo que he jugado todos los mapas, lo que pasa es que aquí nunca me lo he pasado, ¿no? Este pues lo mismo, este sí lo he jugado y de hecho comunidades en este mapa hay dos. Creo que Country... También tenemos este sitio que parece guapo, ¿no? Elegimos este, por ejemplo. Vamos a elegir este un poquito más estilo desértico o un poquito más forestal. Venga, sí, un aserradero. Este tiene... Este creo que además mola. Vamos a jugar el aserradero. Y bueno, vamos a jugar unos cuantos capítulos. Vamos a hacer esto, va a ser una serie. Vamos a agregar con la T aleatorio por completo. Y bueno, me ha tocado una chica. Un chico, Chío. Que Chío yo lo conozco como chica, pero bueno. Constructor y constructor. Vale, tenemos a uno que conduce. Eso está muy bien. Pero tenemos dos constructores. Eso no puede ser. Vamos a quitar a esta, por ejemplo. Y vamos a dejar a... Es que a ver, no quiero constructores. Aunque luego me puede salir otra peñita. Vamos a ver si podemos pillar a alguien diferente. Alguacil, por ejemplo. Alguacil. Alex, Chío y Robert. Me gusta. Son todo tíos, ¿eh? Son todo tíos. Bueno, da igual. Le tenemos que poner un nombre a este grupo, ¿eh? Le tenemos que poner un nombre a este grupo. Vamos a iniciar la comunidad. Tenemos a uno que conduce. Uno que es mecánico. Que para conducir y tal puede estar bien. Y otro que no tiene ninguna habilidad especial. De trabajo, por así decirlo. Así que vamos a iniciarlo. Este es alguacil, comerciante y constructor. Vamos a iniciar la comunidad. Y vamos a ver qué tal. Sí, señor. Tengo ganas. Tengo ganas. Tengo muchas ganas. Eh... A ver. Vacío de nuevo. Muy bien. ¿A quién le toca ir a por más combustible? El encapuchado aquí, el amigo, ¿eh? Yo no. La última vez hice enojar a alguien. Bueno, bueno, bueno. Este sitio me suena. Este sitio me suena bastante. Hmm. Bueno, el tema de doblaje aquí. O más bien de las bocas no se mueven. Es bastante cutre. ¿Vale? De hecho, lo voy a pasar. Bueno, ya se ha quitado. Menos mal. Porque, madre mía. Queda bastante... No sé. Bastante mal. Madre mía. El calvo, tú. Me molan los tres notas estos, ¿eh? Eh... Hay que tener un nombre para el colega este, ¿eh? Chío. ¿Yo quién soy entonces? Este es Alex. Chío. Y yo, que no sé quién soy. Y yo qué bonito, ¿no? Gente. Ha mejorado. Esto se ve todo más oscuro, ¿no? Tenemos un coche. Y tenemos ya cositas. Uh, mira qué bien. Tenemos ya por aquí cositas. Vale. Vamos a darle cosillas a este tío. Tenemos una mochila. Ah, vale. Con la E. Perfecto. Se la podemos dar. Y así puedo pillar yo la otra. Genial. Este coche está bien. Lo que pasa es que el Miragra, que se llama, no tiene combustible. Vale, sí. Me acuerdo. Ahí había un leñador. Ostras. Pues qué bonito se ve el mapeado, gente. Vale. Hay que ir a la casa que está allí. Y luego, ¿qué más tenemos? Vamos a mirar el mapa. Hablando de mirar, mira lo que tenemos aquí. Justamente una zona para ver cositas. O sea que bastante, bastante bien. Aquí tenemos una casa. Aquí tenemos para eliminar la cosa esta. Una salida. Vale. Vamos a irnos directamente a casa, gente. Escucho un ruido bastante siniestro. ¿Quién llama? Me lo puedo cargar ejecutándolo. Bueno, este juego, como digo, es un juego de supervivencia. Un mundo abierto, por así decirlo. Bastante, bastante guapo. Vamos, vamos, vamos. Un zombie no nos va a hacer nada. Varios, sí. Y luego, hay diferentes clases de zombies. Y dentro de esa variedad también hay infectados. ¿Vale? Que son... Sí, sí, este sitio lo conozco. Vamos, vamos que si lo conozco. Mira, por aquí tenemos algo. Vamos a buscarlo. Ups. Acabo de hacer ruidito. Y diréis, ¿por qué? Bueno, al buscar, tú puedes acelerar el proceso. Se abre por aquí. Ahí, vale. Esquivamos. Y matamos. Perfecto. ¿Alguien más por aquí? Anda, mira, pero si tenemos visita ya. Qué bien. Y por aquí también. Por aquí creo que también. Lo que pasa es que no sé por dónde viene. A ver, ¿quién llama? Venga, a cagar. Cuidado, cuidado. Bueno, la guía. La guía, como ya sabéis. Perfecto. Y perfecto. Bueno, compañero. A ver, vamos a quitar esto. Vale. Y al otro. Muy bien. Alex. Vale, por allí tenemos más peñita. Pero así a priori, pues esto ya estaría, ¿no? Algo de paciencia. Vale, ¿dónde dejan las cosas? Aquí. Zombies restantes. Aquí quedan algunos. ¿Quién queda? ¿Quién queda? A ver. La chiquilla está. Hola. ¿Cómo estamos? Esquivamos. Ah, eso es muy lento. Es muy lento. Madre mía, ha explotado. Muy lento. Muy lenta. Vámonos. ¿Esto está hecho? Todavía no. Zombies restantes. Pero ¿por dónde me cago en panini? Yo aquí no veo más nadie. Yo aquí no veo más nadie. Vámonos para arriba. A lo mejor hay que mirar algo por aquí. Mira, tenemos una parte para disparar. Y tenemos la zona esta que está bastante guay. Sí, señor. ¿Dónde? Ah, amigo. Este es el zombi restante asqueroso. Vale, también podemos encender las luces y tal. Y desde aquí tenemos una muy buena vista para ver todo lo que hay por aquí y marcarlo en el mapa. Lo que está rojo significa que está como infectado y no nos podemos hacer con ello. Para ello antes hay que eliminar el núcleo de infección. El núcleo de infección que de momento pues no sé dónde está. Pero bueno, ya lo veremos. A ver, hay más zonas por aquí. Aquí tenemos el Miragra. Vale, que es un coche turismo, ¿no? Por así decirlo. Dos cuatro puertas. Y bueno, pues bastante bien todo, ¿no? Perfecto. Bajamos, pero bajamos con... Ostras, qué susto. Pero bajamos con cuidado. ¿Vale? A ver. Ahí está. Perfectísimo. Vale, pues vamos a ir dejando cosas. Vamos a ir dejando tiestos. Creo que había que... Ah, amigo. Vale. Sitio no seguro. ¿Cómo que sitio no seguro todavía, tío? ¿Qué me estás contando? Zombis restantes. Pero ¿dónde están los zombis restantes? Me cago en panini. Espérate que queda uno aquí. No. Aquí esto que son las duchas. Pero ¿dónde queda el que queda? Anda, mira. Bueno, mira qué... Bajada improvisada más guapa, también te digo. Vale, es que vamos. Vale. Menos mal que el lento. Salvajísimo. Vale, menos mal que el lento. Perfecto. Yo creo que ahora ya sí, ¿no? ¿Ahora sí o no? Zombis restantes. ¿Pero qué me dices? Bueno, empezamos... Empezamos muy mal, ¿no? Empezamos... Empezamos perdidísimo. Zombis restantes. Pero que yo no veo aquí más zombies. Que yo no veo aquí más zombies. Ostras, tú. Madre mía, yo creo que ha pillado, ¿eh? ¿Ya está? Asegura fortaleza de vigilancia contra el incendio para... Vale, tío. Yo creo que ya está. No sé si aquí hay alguien que se haya bugueado. ¿Empezamos con un bug? No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Esta queda, hija de su prima. Estaba ahí durmiendo. Al fresquito, a la sombra, tú. Qué asco. Vale, para reclamar, ¿vale? Vamos a reclamar la base. Claro que sí, confirmamos. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Vamos. Perfecto, tenemos misión cumplida. Nuevo hogar. Este ahora es nuestro hogar. Y aquí podemos dejar las cositas. Te postamos comida, por ejemplo. Esta también. A ver, tío. Dámelo, dámelo, dámelo. Y tú, campeón, Alex. Vamos a llevarnos también esto. Tiene una mochila de 6. Bastante lamentable. Dejamos comida de momento. Tenemos más 5 de influencia. Bastante bien. Me mola este tío. Tiene los ojos... No sé, se me hace realista. Me creo la cara esta, ¿no? Que me pueda encontrar yo a alguien. Así, con esta cara. Me hace gracia. Su carilla. Vale. Vamos a ver la B. Tenemos este sitio. Tenemos ya una enfermería. Lo cual está bastante bien. Tres camas y tal. Objetivo. Puede hacerse un sistema para comida. Una granja, por ejemplo. Aunque necesitamos un espacio amplio. Aquí no tenemos espacio amplio. Sí, a ver. Esto es espacio pequeño. Espacio pequeño. Vale. No tenemos espacio amplio. Esto estaría bien mejorarlo también. Pero de momento, pues, cuesta. Vale. Entonces habría que hacerse a lo mejor esto de aquí, ¿no? Vale. Lo que estoy viendo es que de momento necesitamos muchos materiales. ¿A que sí, Chio? Chio está en la B, amigos. Tenemos aquí la comunidad. Que de momento, pues, tenemos dos estrellas cada uno. Ciudadanos. Y Chio, el colega, tiene bastante poca vida. Aunque se está recuperando. Está estable. Es conductor. Así que yo me llevaría a Chio. La verdad. Yo me llevaría a Chio. Luego, por otra parte, tenemos a Alex. El cual tiene bastante sentido común y cardio. Así que para abrir cositas y tal. Puede estar bastante bien. Que me lo lleve al principio. Y luego está Robert. El bueno es Robert. Que es mecánico. Tiene cardio también un poquito. Así que me voy a llevar a estos dos. Vente, campeón. Vamos a reclutar seguidor. Ahí está. Y el otro. Vamos a cambiar a este personaje. Y genial. Eso sí. Voy a pillar todo esta. Madre mía. Pero si tienes una mochila. Campeón. Que tienes una mochila de seis. Espérate. Ahí está. Dame esto. Espérate. Te doy yo esto. Tú me das esto. Yo esto me lo equipo. Toma ya todo el lío. Y ya estaría. Perfecto. ¿Eh? ¿Cómo te has quedado, Calvo? Bueno, pues perfecto. ¿Calvo? No. Robert. ¿No? Que es Robert. Yo soy Alex. Y este es Chío. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues necesitamos alguna mochila de siete o de ocho. De capacidad. Para ir un poquito mejor. Por otra parte. ¿Qué más tenemos? Tenemos el almacén. Todo esto es lo que tenemos. Así que. Uy. Vamos a dejar cositas. A ver. ¿Qué podemos dejar? Vamos a dejar todo esto. ¿El de esto para reparar equipamiento y tal? Pues no sabría yo decir. Mira. Estas zonas creo que así a priori sería interesante de ir. Sí. Sí. Esta zona también creo que va a ser bastante buena. Podríamos conseguir munición y tal. Y luego por aquí también tenemos sitios de almacenamiento. Así que. Bien también. ¿No? Yo como digo. Lo suyo. Quizás. Es que irnos para acá y hacer un viajito bastante guapo. ¿No? Así que. Sí. Vamos a dejar todas las cosas que pueda. Dejado todo. Vámonos. A reconocer un poquito el terreno. Y lo que más necesito. Ahora mismo. Es gasolina. Eso sí. Vamos a correr como un auténtico malandrín. Un auténtico loco. Qué bonito en el sitio este. Por cierto. Gráficos están al máximo. El juego se está grabando en 2K. Así que. Bueno. Mira. Por aquí tenemos a un señor. Eso sí. Nos tenemos que recuperar. ¿Vale? Si corremos durante mucho tiempo. Nos agotamos. Y empezamos a cansarnos. Así que hay que cuidar esto. Venga. Uno menos. Habla con Chío. No quiero. Me cae mal. Digo. No quiero. Venga. Corremos un poquito. Y tranquilidad. Hay alguien comiendo. Hay alguien comiendo. Comiendo no se hace ruido. No te lo han enseñado. ¿Eh? Mujer. No te han enseñado que a la hora de comer. Hay que. No hay que absorber la carne. Ni la carne. Pero bueno. La sopa y esas cosas. Muy mal. Hombre. Muy mal. Vale. Esto se puede subir. Perfecto. Por allí se supone que no hay nada. Y por aquí. Vamos a ver qué tenemos. Hágase la luz. Perfecto. Y por aquí. Mira. Ya podemos buscar algo. Vale. Como veis. Tenemos búsqueda rápida. Que va bastante lento. Pero si mantengo el chip. Pues. Hacemos eso. ¿No? La búsqueda rápida. Que de momento. Pues no es interesante. Tenemos unos bolsillos. Que está bastante bien. Vale. Esto está completo. Por aquí no hay nada. Por aquí puedo reclamarlo. Eso vamos a ver también. Lo de reclamar. Y todo el rollo. ¿Veis ahora lo rápido que lo he hecho? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Alguna zona más que me haya dejado? Me he tenido que dejar algo aquí que no haya visto. ¿No? A lo mejor. Bueno. Diría yo que no. A lo mejor está en el exterior. Puede ser. Bueno. Puedo. Esto. Estas estrellitas son como la experiencia. No me acuerdo el nombre. Mira. Ahí está. Lo que tenemos que buscar. Y. Al pillar este. Esta estación de guardabosque. Pues nos da estas características. Que. Bueno. Pues puede estar bien. ¿No? Vale. Vamos a pillar esto. ¿Esto qué es? Vale. Para curas y demás. O sea. No va a venir bien. O no. Es que no. Hay. Es que no sé lo que significa. Me gustaría saberlo. La verdad. Bueno. Minimapa. Fijaos que ahora el edificio está en negrita. Eso significa que ya ha sido registrado al completo. Por cierto. Hay gente roja. Como ese de ahí. El cual es más chungo. ¿Por qué? Porque ese te golpea y te infecta. ¿Vale? Y claro. Si esa infección llega al 100%. ¿Qué pasa? Pues que te contagias. Y tienes una cuenta atrás. En la que te vas a morir. Cuando llegue a cero. Eso sí. Puedes contrarrestarla. Usando. Pues. Una medicina especial. Vale. Hay que irse para allá. A esas tiendas de campaña. Vamos a ver. Vale. Ese señor. Como veis. Es bastante más ágil. No es que esté muy contento. El colega. Así que bueno. Cuidadito. Opcional. Usa un punto de inspección. Como la torre de vigilancia. Contra incendios. Para explorar. En busca de una ubicación. Con materiales. Algo que ya he hecho. Pero que no me lo habrá pillado. Porque bueno. F. Vale. Cuidado con estos tíos. Vale. Estos tíos algunas veces sueltan unas bolsitas. Que son bastante útiles. Por cierto. La última vez que jugué a este juego. Fue hace casi un año. Porque fueron hace once meses. Bastante bestia. Así que bueno. Tenía ganas. Tenía ganas de jugar. De hecho. Ya he jugado una partida. No en este mapa. Sino en otro. Y ha durado muy poco. Porque me han reventado. Pero bueno. Me han reventado. Y he tenido bastante mala suerte. Las cosas como son. Pero bueno. Me ha servido como tutorial. Así que mira. Dentro que cabe. Bastante bien. Este tío. Pobrecillo. ¿No? Vamos a buscar aquí. No hay nada. Vamos a abrir esto. A ver que tenemos. Nada por aquí. Y por aquí. Si que tenemos algo. Vamos a buscar rapiduti. Ahí está. Tenemos otra caja más de químico. Que se la voy a dar a Chío. Porque es que a mí. Me pesan las cosas. Por cierto. Hablando de Chío. Tiene una mochila también de ocho. O sea. Nada mal. Nada. Pero que nada mal. Por aquí podemos abrir esto. Ahí tenemos una ropa sucia. Ahí está. Y son aseguradísimas. Perfecto. Ojo. Tenemos una mochila de medicamentos. Vale. Estas mochilas de medicamentos. Porque son útiles. Bueno. Pues son útiles. Hay como cuatro tipos de mochilas. O cinco. Gasolina. Medicina. Munición. Construcción. Y comida. Que no sé si lo he dicho. Y gasolina. ¿Vale? Esas cuatro o cinco. Vale. ¿Por qué son importantes? Pues porque gracias a eso. Pues yo que sé. La comida. Pues cada día se alimenta. Las. Los compas. A ver. Ya me lo cargo yo. Campeón. Vale. A ver. Te voy a dar. Bueno. Pues no te doy nada. A buscar algo. Ping, ping. Patatas. Patatas para aliviar un poquito el hambre. Y tal. Venga. Dale. Ya le doy yo también. Toma. Si es que yo soy golfista. Vale. Te voy a dar esto. Que me pesa a mí. De hecho te voy a dar. Te voy a dar todo. Que cojones. Ahí está. Y tan tranquilamente. Y vamos a ver. Así que hay. Podemos abrir. Como habéis visto. En plan salvaje. Podemos buscar. Pero si buscamos. Uh. La la. Pero si buscamos rápido. Podemos tener mucha iluminación aquí. ¿No? O sea. Salgo fuera. Y no hay tanta iluminación. Y luego dentro. Es como. Algo loco. Vale. Hemos encontrado materiales. Eso nos viene. Fenomenal. La verdad. Vamos a ver ahora. Lo malo es que no hemos encontrado nada. De gasolina. Vamos a irnos para esta zona. De aquí. Vamos a seguir el sendero. La carreterilla. Y vamos a correr. Eso sí. Ahora nos cansamos un poquito más. También corremos un poquito menos. Pero bueno. Es lo que hay. Pero me gusta. Me gusta la zona esta tío. Así en plan frondosa y tal. ¿Te imaginas que aquí hay gasolina tío? ¿Te imaginas? No voy a hacer ruido ahora mismo. Porque no me apetece la verdad. Vamos a terminar de ver esto. Esto que es. Revista sobre autos. Gracienta. También podemos aprender cositas. Y bueno. Aquí no había más nada. Perfecto. Vámonos que nos vamos. Necesitamos gasolina. Pero ya. Gente. Cardio. Lo hemos mejorado. Obviamente. Si al final estamos yendo a todas las partes corriendo. También nos cansamos. Fijaos que. Vamos a tener. A partir de ahora. Un poquito menos de aguante seguramente. Aunque de momento. La barrita azul. Se nos recupera. Hasta el final. Así que en ese sentido. Pues. Pues guay ¿no? Vamos a depositar esto. Vamos a depositar también. Esto de aquí. Me voy a pillar todo. 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 Esto no me lo puedo pillar. Pero tampoco me preocupa. ¿Qué pasa compañeros? Vamos a dejar cositas. Vamos a dejar esto. 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 Todo esto. Perfecto. Y tenemos aquí. Un arma bastante interesante. La verdad. A ver. Vamos a llevarnos estos también. El paquete de patatas. ¿Puede estar bien o no? ¿O qué es esto? Ah no. Es una. Es una. Es un caja de barras de caramelo de lujo. Entonces lo dejábamos. Claro. Esto. Lo podemos mejorar. No sabía yo eso. Pero. Ok. De hecho. Vamos a ver que podemos hacer. O realizar. ¿No? Vamos a verlo. Vamos a ver que la enfermería. Ya la podríamos mejorar. Pero yo creo que. Algo interesante. Sería construir un huerto. Y con este huerto. Pues. Podemos hacer cositas guapas. ¿No? Esto que es. Desarmar materiales para obtener piezas. Retirar una mochila. Eso está bien también. Mejorar el almacenamiento. Nos da más tía este. De tal. Que de momento. Bueno. Este es lo que yo pueda almacenar. ¿Vale? De momento tengo 5 de medicinas. Se nos. Quita 2 por día. Tenemos también. Fuf. Comida. Se nos quita 4 por día. Vamos a intentar solucionar eso. Así que. Nada. Vamos a darnos. Otra vuelta. Ahora mismo. Tampoco podemos hacer mucho más. Así que. De hecho. Tenemos una misión nueva. Una cura para todas las. Ciudades. Yo que sé. No sé lo que ponía. Vale. Que es aquí. Fuf. Aquí hay demasiadas cosas. Vamos a intentar hacer la ruta del champiñón. Que sería pillar esto. Y a lo mejor irnos incluso para acá. Todo esto que está rojo. Está infectado. Y este núcleo de plaga. Es bastante peligroso. Por suerte. Me he puesto el juego en difícil. Y no en muy difícil. ¿Este está despierto? No. Este me lo cargué yo antes. Vale. Hay que pillar. Hay que pillar coche. Bueno. Este ya es una. Más espabilado. Me voy a ir muy profundo. Vale, nos paramos Pues, la I es bastante mala Es lo malo A ver compañera que estás un poco perdida Hay zombies que van un poquito más lento Otros un poquito más nerviosos Bueno, hay de todo tipo, ¿no? Eso es lo guapo también Aquí deberíamos encontrar combustible O sea, no me rayes Aquí deberíamos encontrar combustible sí o sí De momento estamos en una zona muy tranquila Las cosas como son Apenas hay zombies, no hay zombies chungo Tenemos una pala, impacto Derribo también Aunque ya tenemos el bate 10 libras, pesa bastante Creo que no me interesa mucho Aquí que hay, aquí tiene que haber herramientas o algo Zona asegurada Contenedores registrados de momento 0 de 2 ¿Dónde estará el otro? Pues de momento piezas ¿Para qué sirve? De momento no lo sé No me acuerdo Y por aquí tenemos otro Ojo, dime que hay gasolina A ver No me rayes Aquí tiene que haber gasolina O sea Vamos a ver Me cago en panini, tío Me cago en panini, colega O sea, me cago en panini, tío Bueno Tranquilo, te salgo a la vida Bueno, igual era innecesario Yo creía que las Los virotes estos Las saetas Las podría recuperar Bueno, aquí tenemos una gasolinera ¿No? Es una gasolinera Así que no me preocupa mucho Por otra parte Vamos a mirar ya Aquí Ahora mismo estamos un poquito En una zona más o menos tranquila No creo que haya mucho que mirar en esta parte Porque ya lo hemos mirado desde nuestra base Pero algo Algo más Podríamos encontrar ¿No? Quizás Mira, por ahí Pero solamente remolque Me gustaría un vehículo Bomba de combustible Garaje abierto Y bueno Todos los sitios Explorado Vente para acá Que no quiero que te caigas Campeón Ahí está Déjame pasar Aparta Gracias Perfecto Vale Y Me da miedo El Bajar Me da bastante miedo Porque Sé que se cae O sea Sé que se puede caer Perfectamente Por cierto Por aquí creo que puede haber algo Y no lo he visto ¿No? Sería imbécil Hola Buenas Menos mal que traspasamos a gente Vamos a volver Para arriba Hay algo por aquí No lo he visto Pues no lo veo Tío Está en todos los sitios Explorados A no ser que me ponga aquí Todos los sitios Explorados Y desde aquí También ¿No? Pues Pues no lo sé Porque el cartelito este Que aparece en mi mapa Yo creo que debería Ponerse En negrita A no ser que haya algo Por aquí Que tampoco lo hay No No lo hay Pues entonces Estará abajo del todo A ver A lo mejor Está justo detrás Tío Pues no Pues estoy loco Gente Será un bug Empezamos bien Pero bueno No le echamos caso Y ya está Vale Ahí tenemos otro rojo Así que cuidadito Y tenemos por aquí Gasolina Tío Vale Ya era hora Ya era hora Nada encontrado Genial Estupendo Esa es mi suerte Bueno El ruido Es lo que tiene Vale Uno más por allí Vamos a por esta De aquí Perfecto Insta kill Con el hacha Como veis Venga Ahí está Bueno No hay muchos zombies Por aquí Eso está Bastante bien Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Y un poquito De gasolina Ya era hora A ver campeón Te voy a dar esto Tú que estás más fuerte Vale Crack Venga Vale A ver que más Tenemos por aquí Mierda Vamos a tener que abrir así Eh Perfecto Núcleo de plaga ¿Qué pasa? Ese sonido Hombre Ojo Ojo con esto Ojo con esto Me lo voy a quedar Va a ser más ligerito Pesa menos Y Vamos a ir viendo Por aquí Que más tenemos Tenemos algo más Por esta zona Algo más Que lootear No lo parece De hecho De hecho La gasolinera Ya aparece marcada En negrita Lo cual está bastante bien Así que nos vamos a ir Para acá Rapidito Y vamos a buscar esto Más gasolina Y vamos a probar Nuestro cuchillito Que bueno De tres golpes Más o menos Pues cortamos Lo que vendría siendo Una cabeza ¿No? Está bien Está afilaillo ¿No? Habla con Lidia Exploradores de campo abierto Para descubrir Que necesita su grupo Pues venga Iremos para allá Máximo nivel de correr Que por cierto Deberíamos Descansar ya Vamos a reabastecer La El 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 Miragra Este vehículo Y nos vamos a poder mover Mucho Mucho más cómodo Porque está entero ¿No? El vehiculillo Sí Míralo Que guapo La verdad Que me gusta Bastante La zona Esta Guau Me gusta En verdad Me gusta Muchísimo La zona Esta Además parece Como que Demasiada Tranquila ¿No? Vale Lo bueno De esto Es que ahora Yo puedo decirle Oye campeón Pásame la mochilita Esta Y yo desde aquí Si no me equivoco Puedo hacer así Boom 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 Bueno realmente No tenía que haber dado eso Pero bueno Está bien Fuera Esto Está Vale Vamos a entrar Ya habéis visto que se puede hacer desde ahí Pero también vamos a ir Desde dentro Porque hay cosas que Por ejemplo Me interesa vender Todo esto de hecho Madre mía Pues si que hemos pillado cosas De porquería Y luego voy a pillar también Todo esto Creo yo Esto tiene bastante impacto Pero lo de Letal Letal No es que sea Así que me voy a pillar Todo esto Y como vamos a hablar Con el Con Otra gente Pues nos va a servir Como para intercambiar recursos ¿Vale? Por cierto Aquí Que más podemos hacer De momento Pues nada Necesitamos conocimientos Sobre jardinería Importante eso Y Necesitaremos también Caja de semillas Necesitamos agua Gente Para ello Bueno pues Nos va a costar El tema del agua Y todo Y todo el rollo Aunque para agua Creo que podemos crear aquí Algo ¿No? Como esto Eh ¿Qué pasa? Que no tenemos conocimiento Sobre química Requisito exterior Y no es exterior esto Mierda Que fallo ¿No? Exterior También Ostras Que fallo No se puede Tío No me gusta mucho Esta zona La verdad A ver ¿Puedo mejorar esto Al menos? Tampoco Es que necesitamos Ocho ¿Y cuánto tengo? Tengo uno Tengo muy poco De momento Vale Pues damos una vuelta Vamos a ver Hacia donde tenemos que ir De momento Esto es un aullador Gente Un señor Que chilla mucho Y nos la puede liar Bastante ¿Por qué? Porque a la hora de chillar Son como los de Walking Dead ¿No? Que chillan 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 Toma campeón Y al chillar Bueno pues Están llamando la atención De todo el mundo Cosas que pasan Vale Por aquí esto Por cierto El inventario Como está aquí De nuestro Campeón Entraste en el territorio Tal Vale Pero El campeón mío Mira Podemos darle Podemos especializarnos Porque hemos mejorado Al máximo Las habilidades Y podemos especializarnos En sigilo Este está guay Movimiento sigiloso Más rápido Y este Aumenta la capacidad De carga Especialmente Para consumible Y la recuperación De saetas Vale Me voy a quedar Con este Vamos a recuperar Más saetas O sea No me llame El loco Mochilero Aumento superior De la capacidad De carga Y correr Cuesta menos resistencia Y la fatiga Se acumula Más lentamente Llámame loco O sea Prefiero este Prefiero este Fíjate Resistencia máxima No sé que No sé cuánto Vale Hay que mejorar El tema El tema De la lucha Me cago En todo Que está Esto cerra con llaves O me he equivocado Ah que me he equivocado De casa Ojo Ojo Otro artículo De lujo Espérate que no tengo Aquí mucho espacio Así que vamos a hablar Ya con esta peñita Hola buenos días Que tal Como estáis Vamos a hablar Con Libby Bueno vamos a hablar Con Kevin Soy yo tal Comerciar Esto es lo que yo quiero A ver que tiene Me cago en panini Pero que vais con La vector De civil Ultra compacta Porque tenéis esto Pero esto que es A ver Que creo que no tiene Muchas balas Pero me cago en panini O sea Tiene muy buena pinta Llámame loco Tiene muy muy buena pinta Luego también tenemos Cocktail Molotov Que es una bomba Arrojadiza Este está muy bien Para los núcleos Pero de momento A mi lo que me interesa Es vender todo esto Artículo de lujo Artículo de lujo Artículo de lujo Otro más Luego estas cosas Como que no me Interesan mucho Así que Madre mía Pues acabamos de conseguir Muchísima influencia Tenemos 700 y pico Podríamos comprarnos Algún molotov O incluso la vector Pero yo creo que De momento Nos vamos a quedar Así tranquilos Y esta ¿Y esta quién es? Julia ¿Qué tal? Julia Vamos a informarnos Sobre esta chica La cual sabe cocinar Me interesa Lo que viene siendo Nada El bueno de Kevin Me interesa Es mecánico Lo que pasa Que ya tenemos Algún mecánico En la base ¿O no? A ver Tenemos a uno Que es conductor Puto amo El conductor Luego tenemos a uno Que es tiro Y otro que es mecánico Vale Perfecto Pues 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 Debería yo Cambiarme a Chio ¿No? Alex Creo que ya ha cumplido Su función Así que Vamos a hablar con Chio Eh Vale Vamos a hablar con Chio Cambiamos de personaje Ahora somos Que cojones Ahora somos Alex Eh Y vamos a hablar con Libby Vamos a acceder A recoger Muestras de plaga Que eso es matando Ay 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 Que me he equivocado Chio Chio ¿Dónde está Chio? ¿Dónde está? Aquí está Ah no Alex Chio soy yo Me cago un panini Que me he equivocado Eh Vamos a llevarnos esto Y esto Claro Es que este tío Es mejor para disparar Pero este tío Es mejor para Vale 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 Nos vamos a quedar con este Porque es que Vamos a ser bastante mejores Para matar gente Vamos a ser bastante Bastante mejores Así que Y también para saquear Con lo cual Creo que nos va a valer Eh Más cosas de lujo ¿Eh? Que hemos pillado aquí O sea Bastante bien Para intercambiar cositas Ojo 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 lo que Ojo lo que Estamos encontrando aquí Ojo lo que Acabamos de encontrar aquí Que ya está todo Completamente Completo Se ha hecho de noche Tengo miedo ¿Me habrán escuchado? Puede que sí Que va pa' Pero no No disparéis Perfecto Vale A ver si vienen más En verdad Comerciar Y Mira tenemos Jardinería Que me interesa Artesanía Me puede interesar También Eh Artículo de lujo Boom Y ya está Vale Creía que eran Más cosas Vale Esto es lo que Tenemos que pillar Gente Así que Vamos a pillar uno Vamos a pillar el virote Que he disparado Recargamos bastante rápido Me gusta Un disparo en la cabeza Es muerte Destrucción Vamos a dejar esto Esto Y yo diría Que ya está Así que Bueno De hecho No De hecho Lo que voy a hacer Es dejar también Algunas cosillas Como por ejemplo Esto Y así pues Tenemos más sitio ¿No? Para Para pillar cosas A ver Buscamos De momento Eh Tranquilito A buscar cosas Perfecto Vale Igual Igual le hemos liado Un poco Pero no pasa nada Porque tenemos aquí A los amiguitos Además necesitamos También hacer que venga Bastante peña Con lo cual Tampoco es muy problemático Vente para atrás Yo creo que están empanados Mira Allí tenemos a uno Van directamente al ruido Venga Para tu casa Que poco se ve Por la noche Eso está bastante guapo ¿Ven? Vale Pues todo esto Ya está Ya está visto Todo esto Ya está visto Gente Vamos a irnos A otro sitio Fijaos Todo esto está Vamos a irnos A estas zonas De aquí Esta por cierto Sería bastante guapa Irnos a esta O sea Pillar este sitio O pillar este sitio De comida También estaría bien Aunque para ello Lo suyo sería irnos Aquí ¿No? Este es muestra de paga Si nos vamos ya Gente O es demasiado pronto A ver Yo creo que nos podríamos ir ya Venga Vamos a irnos ya Que cojones Me da un poco De miedo Las cosas No me ha dejado nada ¿No? Las cosas como son Me da un poco De miedo ¿Podemos ir más rápido? ¿Sí? Sí, sí Podemos ir más rápido Pero ¿Para qué quieres ir más rápido? Vale Hay Bueno Hay muchísima peña Me estoy acojonando Porque el juego Es tan difícil Mierda Vale Esto es lo que hay que destruir No Ayuda me campeón Tengo miedo La verdad Estoy a poco Y este es el patin ¿Está muerto? Sí Bien 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 Equipo Joder Colega Vale Buena Venga Campeón Si el nota me ayudara Sería más rápido Me acabo en Se ha destruido No Ahí te queda Ayúdame 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 Venga Vamos Vamos Muere Menos mal Que vienen poquísimos Tú Pues venga Lo cargamos ya Perfecto Madre mía Ha costado Ha costado un poquito La verdad Las cosas como son Y se ve nada Tío Por la noche Se ve Nada Vale Lo bueno es que mueren Como todos los que están Por aquí cerca Pues mueren también Vamos a buscar por aquí Madre chaval Tengo un poquito Tengo un poquito De virus Como veis Justo arriba Del minimapa Me pone una Barrita de De infectado Cuando llega al máximo Aparece un contador Progresivo Que va disminuyendo No se muy bien ahora mismo Como Lo diría Un temporizador Más bien Y bueno Tenemos bastantes Cosas interesantes Aquí Tenemos esto Tenemos esto Tenemos un equipo De herramienta Avanzado Para reparar Un vehículo Bastante potente Eso está muy bien Tenemos una pistolita Lo cual también está bien Así que en ese sentido Pues bastante guay ¿No? Bastante Bastante bien La verdad Vamos a dejar Esto por aquí Y el campeón Chío Espero que esté bien Vamos a A darle cosas Vamos a darle ¿Qué le vamos a dar? La mochila Esto también Que pesa Estas cosas Pueden ser útiles Pero bueno De momento Como que no Y yo creo que ya está De salud Estamos más o menos bien No me voy a curar Ni nada Así que nada Le doy Le doy todo eso Y ya está ¿Balas le he dado también? ¿O no había balas por aquí? No lo sé No lo sé La verdad Vale En la casa todavía Queda cosas que pillar Así que vamos a intentar Pillar todo Ya estoy escuchando Yo un poquito De movimiento A ver Área de dorada 5 de tal Y creo que ya estaría Sí Ya estaría Todo completado Perfecto Vamos a irnos A esta zona Y luego Vamos a ver Las otras Es que Fíjate La noche Madre mía Que poco se ve Colega Madre mía Que poco se ve Hay alguien por aquí Vale Pues pillamos gasolina Que nos viene muy bien O sea Tenemos ahora ya Gasolina Tenemos también Lo que Uh Esto también nos interesa Tenemos para reparar vehículo O sea Ni tan mal ¿Cómo pillo yo esto? Así Y al campeón este Le vamos a dar A ver A ver que le puedo dar ¿No? Le puedo dar todo esto Y ya está No le puedo dar más nada ¿No? Bueno Es suficiente Cocktail Molotov Nos puede servir Muchísimo Y cuidado Porque Escucho bastante Ruido por esa calle Esa carretera Y la verdad es que Ver ver Veo Muy poco Así que Me voy a volver ya Creo que está Bastante bien Esta Travesía Y por favor Ilumíname Coche Ilumíname Porque no veo nada Madre mía La oscuridad Wow Mola Mola tío Vale De momento Nos vamos para acá Tenemos también aquí Demasiadas cosas Vamos a pillar por ejemplo El librito este Dejamos esto Así Y aquí está Libby Kevin Y Julia ¿Era Julia? No Era Era la otra ¿No? Julia ¿No? Libby Pues tengo las muestras Campeones Perfecto Vale Hemos conseguido 500 de influencia ¿Vale? Que es como la experiencia Podemos compartir La receta Perfecto Ahora ya sabremos Hacerlo Y ahora podemos reclutar A estas chicas Y chicos Para Para la comunidad Me entran bastantes ganas De pillar De pillar esta arma Es un arma secundaria Pistola Por así decirlo Pero claro Bala Calibre 45 Variante Dacín Control Silencio Rango Poder Vale Eso es lo que a mi me interesa El tema del poder Y bueno La cadencia de fuego También es bastante bestia Pero entiendo Que se podrá poner Disparos de uno en uno ¿No? Claro Es que comparado con este Es mucho mejor Claro Lo compramos Me vuelvo loco Y lo compro Pues ya está Ya lo he hecho Jeje Ya lo he hecho Vale Vámonos ahora Directamente Hacia la casa No ha estado No ha estado nada mal Puedes comerte lo que sea Hola Buenos días A ver Cuida por el caminito este Que tampoco Quiero yo problemas Con la subidita Vale Tenemos freno de mano Y tal Muy bien Chaval Ilumina esto O sea Que poca luz Hay Que poca luz Tenemos Bueno De momento Vamos a Depositar Todo Realmente Sin selva Arma de combate Cuerpo a cuerpo Mi padre me enseñó Que me estás contando Vamos a dejar todo Fuera Vamos a dejar todo Literal Y ya está Y aquí el campeón este Pues también A ver que tiene Tiene una mochila Esta mochila Nos va a ser muy útil Por cierto Me he vuelto a equivocar El que tiene que conducir Tiene que ser el otro Pero bueno Vamos a dejar todo Esto Esto también La mochila Y todo esto Vale ¿Cómo vamos de gasolina? Por cierto Estamos ahí Ahí ¿No? Estamos ahí Vale Yo estoy bastante bien ¿Tú cómo estás? Chío A ver Que me he equivocado Ver opciones ¿Cómo? Combatiendo la infección Vale Claro Claro ¿Y el otro? 17% Vale Me voy a quedar con Con este Y a este otro Lo voy a descartar ¿Vale? Y que así se vaya curando O algo Y luego el otro campeón Está aquí Vente Robert Vamos a reclutarlo Y de hecho Te voy a dar Una mochila Por cierto El 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 bueno De ¿Dónde está el bueno De De Chío De Chío No de Alex ¿No? ¿No eras tú Alex? Sí Hay amigo Vale Vale Me voy a pillar Esto de aquí Campeón Me voy a pillar También eso Voy a dejar esto Porque ya no lo quiero El arma la he dejado Tenemos muy pocas balas Me podía llevar la Vector Por si acaso ¿No? Me podía llevar la Vector Por si acaso La verdad Me la llevo La voy a recargar Al menos No puedo recargarla más O sea Está al máximo De munición Pero claro Está a una bala ¿No? A ver La V La típica La C La Z La C La Z No sé Cuál sería la B Tampoco No sé Cómo dispararía Pero bueno Me la voy a quedar Creo yo ¿Cómo? La Chosa Azul No por mucho tiempo Vale Sí Venga Vamos a investigar eso Es una misióncita ¿No? Es con Alex Vale Luego Robert Campeón Vamos a entrar en su inventario Que tiene una mochila de mierda Vamos a darle Esta otra mochila Y se la vamos a poner Y esta la tiramos O sea Esta no es necesaria Para nada De hecho Voy a dejar las balas Y voy a dejar Esto ya está Dame la mochila Ahí está Que no la había pillado Y dejamos la mochila Tenemos un hacha Bastante potente Así que Guay Tenemos gasolina Tenemos tal Tenemos tol Vale Pues podemos Podemos irnos de nuevo A ver Lo suyo Sería a lo mejor No salía ahora Que es de noche ¿No? Hay miedo y tal Pero bueno Por otra parte ¿Cómo está El tema este? El tema este ¿Cómo está? No hay modificación Vale Necesito conocimiento Sobre jardinería Este es conductor De hecho De la comunidad Tenemos A Chío Que el pobre está fatal El pobre En verdad Está bastante mal El Chío Vamos a cambiar A Alex Vamos a cambiar A Alex Vamos a cambiar A Alex Vale Ah que no puedo Cambiar ahora A este tío Pues me cago En panini Colega ¿Por qué no puedo Cambiar? Ah porque tenemos Que ir aquí Me cago en su prima Es que quería aprender Quería aprender Cositas Tú A ver que me estoy Haciendo un poco De lío Este es a conducir Este Vale Y este es mecánico Eh bueno Pues nada Es lo que hay Pero el otro ¿Qué hace? El otro se va Se viene conmigo El otro se viene Conmigo Por la cara No era el objetivo Pero bueno Ahora somos tres Por la misión Claro Se viene por la misión Aquí tenemos Un screamer Un chillador Por así decirlo Vamos al objetivo Primero No quiero cargarme El coche Con lo cual Les quiero No golpear A ningún zombie Madre mía Todos los que vienen Por ahí Vale Y esta es la zona Me cago en mis ojos Me cago en mis ojos No, no Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Campeón Pero mis compañeros Pero mis compañeros Que hacen Bueno Me han reventado Gente Me han reventado Ya me da igual Todo Vale Esto está muy bien Las cosas como son O sea Lo que acabamos De encontrar Lo que acabamos De encontrar Está muy bien Las cosas como son Pero Me cago En todo Cable ¿Sabes? Vale Pillamos esto Pero también Joder Colega ¿Cómo puedo hacer ruido? Y pillamos esta Basura Vale Vámonos Dejamos esto Por aquí Y luego Por esta zona También tendrá Que haber algo Eh Me había parecido Ver algo aquí Pero no Ah, ah Nada Está El compañero Este Está muy muerto Lo tenemos Que dejar Y yo no dejo De hacer ruido Eso es Creo que le daba Tío ¿Quieres cargártelo? Venga Gracias Me estoy Me estoy quedando Sin virotes De estos Que están Bastante bien La verdad Así que Hay que tener Cuidadito Con ello Vale Vale Por aquí No tenemos Nada Seguro ¿No? Vale A ver Ahí está Bastante bien Lo que hemos Encontrado Las cosas Como son Las cosas Como son Si podemos Ir a esta Zona O algo Ya Pero es que Estoy muy Reventado Tío Es que Estoy muy Reventado Tengo Bueno 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 Vale Voy a buscar Un poquito De cosas Joder Que Mierda Vale Por aquí Otro poquito Vamos A buscar Rápido Me la juego Es que Estoy agotado También Es que Es el problema Es que Este tío No me puedo Cambiar yo A otro Pero bueno Es que Ahora mismo Conduzco yo Así que Vale Vale Coche colocado Perfecto Si haces No te subas Hombre Venga Quita Aparta Aparta Vámonos Vale Por aquí Tiene que haber Algo más Vale Por ahí A la izquierda Por aquí Nada Este tío Necesita recogerse Ya Joder Si es que Además aquí Nos están dando Una porquería Zona asegurada Vale Porquería Todo Vale Eso está Un poquito Mejor Ya Sabía que Iba a ser Ruido Me cago En todo Vale Protegedme Vale Buena Campeón ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Qué coño Hacéis? ¿A dónde Vais? ¿A dónde Vais? ¿Pero ¿A dónde Coño Vais? Me dejan Solo Colega Los putos Subnormales De mierda Colega ¿Son tontos O qué Tío? Vale Vamos a ver Entra Inventario Vamos a Darle Esto Esto Y esto Vale Aquí hay más cosas Montón de restos De arma Puede estar bien A ver Apartaos Coño ¿Qué? ¿Qué? Esto de aquí Perfecto Y ahora ya estaría todo Genial Vale Quizás deberíamos hablar Con el grupito este De aquí Aunque me gustaría Terminar de pillar Pues todo lo que podamos ¿No? Lo que pasa es que por aquí Eso ya no voy a poder Así que ya lo haremos Y luego aquí tenemos Otra Sonita Así que de momento Vamos por aquí Que creo que está bien Madre mía Chaval Como digo A veces vienen locos Mierda Vamos rápido Vale Muchilita Ahí te quedas Campeón Pero no abras Puto inútil Vale Lo bueno es que estamos Contando muchísimas cosas Eso es lo bueno Buah Bastante Vale Te doy Esto 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 Y esto A ver Venga Cojones Salid Y cargarlo Tío Coño Tengo que hacer yo Todo Tío Vale Esto 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 Hay otra zona Ahí También bastante Guapa Vamos a Terminar Aquí Perfectísimo La vuelta Bastante Pero me ha salido Y Vamos a dejar Aquí Vamos a pillar Esto Dejamos esto Por ejemplo Mira todos los materiales Que tenemos Vale Y ahora necesito hablar Yo con Robert Por ejemplo Con Robert Se llama este Y vamos a pillar De aquí no vamos a pillar Nada De hecho Te voy a dar esto También Y ya está Te voy a pillar esto Y te voy a dar Esto Y esto Si Ahora si Vale Y Alex Campeón Vamos a ver Que le podemos pillar Vamos a pillarle Todo esto 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 Y esto Vale Genial A ver Kevin Vamos a comerciar Con él A comerciar Con él Vale Lo que necesito Yo ahora mismo Es Que pasa Ah vale Que no tiene Punto suficiente Vale Esto es lo que tiene 135 Para comerciar Vale 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 Eso está guay Le podemos dar Una cosa de esta Otra cosa de estas Que no sé yo Si son muy útiles Ok De momento Sabes que Que te voy a dar Esto Esto Y esto Que también es Esto es de vender seguro Esto no lo quiero Así que fuera Y yo diría que ya está Si Yo diría que ya está Lo demás no te lo voy a dar Crack Así que Vámonos Vale Pues Hemos pillado Muchísimas cosas En verdad Vale Vamos a intentar Terminar Pillando Cargatelo Ahí está Bueno Vale Mejorando El tiro Gente Lo que pasa Que me estoy quedando Sin Os podéis Cargar a la peña Tío Y rematarla Colegas A ver Este crack Lo bueno es que Está mejorando Bastante Las cosas como son Mira Un poquito de comida También Llamamos la atención No pasa nada Porque no creo Que haya mucha gente Y de hecho Esto ya está terminado Así que Vámonos por aquí ¿Alguien más? No, no Vámonos Venga Vámonos 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 Hay que Mejorarnos Cuantas cosas Hombre Vale Lo bueno Del Bueno Vamos a cargarnos A ese Porque es lo más Seguro Que vengan Para acá Madre mía Como parco Como parco Vale Vamos a dar Esto 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 Y bueno Vamos a dar Por supuesto Todo esto A ver campeón Todo lo demás Está bien Vale 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 Ya está Madre mía Todas las cosas Que hemos pillado Fuera coña Hemos pillado Un montón No sé Si debería Pillar Bueno Si Sabes Que lo voy a rellenar Tengo bastante gasolina Ahora mismo Así que ¿Por qué no? Voy a rellenarlo De gasolina Como digo Vale Lo que pasa Ahora mismo Es que estamos Bastante mal ¿De qué? De salud Y de todo ¿Vale? De aguante Estamos horrible Necesitamos Dormir Este tiene un poquito De infección Yo también ¿Cuánto tengo? No lo sé Imagino que más Vamos a cambiar El personaje Este personaje También está reventado Las cosas como son Y este de aquí Tiene un 22% Así que este Necesita Descansar más Robert Robert parece Que es el que mejor está Las cosas como son Y aquí tenemos Todo bastante bien Vale ¿Qué hacemos? Vamos con este tío Es que este tío También tiene Muy poca Resistencia ¿Sabes qué? Que lo que voy a hacer es Cambiar a este jugador Que está mucho mejor Vamos A descartar Seguidor Vale Y que descanse Y nos vamos a ir Tú y yo A reventar Peñita Me voy a llevar esto Me voy a llevar Esto Esto también de aquí Solo eso Esto lo voy a equipar Me voy a llevar Un poquito de curas Una la voy a usar Y creo que también Un poquito de bebida energética Podría estar bien Tengo esto Que es una patata Así que vamos a usar Uno que sea bueno Por ejemplo Tenemos este Pero Hay mejores 5 libras Vale Y a ver Este Vale Estos son 5 libras Estos son 10 libras Tienen más impacto Tienen más letalidad Más durabilidad Menos facilidad de uso Pero tiene mayor impacto Y letalidad Eso me gusta Y luego está este Que tiene más facilidad de uso Hey compadre Hey compadre Vale Creo que me voy a quedar Con esta al final Aunque Pese mucho Creo que puede estar bien Vale Vamos a tomar Uno de estos Lo puedo usar Vale Fijaos Y me cura el completo Bien Bien Eso como se llama Vendajes Vale Bastante guay Me preocupan un poco Los virotes estos Las saetas Es lo que más me preocupa Pero bueno Ahora que hemos Pillado cosas Ah es verdad Necesito Misión nueva Con Sim No pero primero Necesito A Alex Coño Alex Colega Aquí Vamos a Reclutarlo Un momento Y a cambiar Joder Pero es que ahora Necesita una misión Colega Cago en panini Tío Anda no Vete a cagar Descartar seguidor Es que necesito Que aprenda El tema del jardín Pero también necesito De que descanse ¿No? Ahora mismo Estamos en la B ¿No? Jardín Más uno No sé qué Menos tres al día Y menos dos Al día Lo bueno es que tenemos Quince y nueve Algo es algo Pero me gustaría Mejorarlo Tío Necesito agua Para ello Y creo que tengo Para agua Así que vamos A ponerlo Vale Esto lo podemos mejorar Vale ¿Y esto cómo va? Trata de plaga Este tiene tal Y este tiene tal Vale Ingresar Eliminar Vale Alex No ¿Va así o no va así? No lo sé Esto es para crear Medicamentos De momento pues Pues puedo crear Un frasco Y tal Este sería Vale La cura De plaga Y luego tenemos También ayuda médica Medicina de emergencia Comunidad Tal Pero cuesta todo Bastante Botiquines Realmente Y este Es una locura Este es una locura Vale Por aquí también Podemos pillar Agua Pero no lo necesitamos Creo ¿Qué necesita Agua aquí Realmente? ¿Aquí necesitamos Agua? No Podríamos aquí Crear Otra cosa De estas No porque Tiene que ser Exterior Y lo que tenemos Aquí es un espacio Pequeño Pero techado Que es La pustadicia Esto también Sería interesante Mejorarlo De momento No puedo Porque Me falta Uno Vale Me falta Uno Porque Está aquí Ahora ya Si puedo Mejorarlo Vamos a Mejorarlo Total Lo podemos Mejorar Pues lo mejoramos Misión nueva Comerciante de vida Lujos ¿Qué es esto? Esta misión Aquí Hay que ir Pues venga Vamos para allá Esto está todo visto Así que Estoy yo solo ¿No? Pues venga Vámonos No he pillado Refrescos Al final Vamos a pillar Aquí A ver que podemos Pillar ¿Dónde está el tema De refrescos Y eso Es aquí Vale Pero También estaría En qué parte Aquí Vale Tenemos Bolsa de refrigerio Restauro la resistencia De inmediato Y alivia Momentáneamente La inanición Y poderosa Y de energistante Aumenta drásticamente La recuperación De resistencia Por un breve Tiempo Pues vamos a pillar Vamos a pillar Tres de estos A las malas Que yo creo que no es necesario Pero bueno Por si acaso De hecho Creo que tengo Demasiadas cosas Encima Pero bueno Vale Quería que era Un salvaje Gente Que no lo habéis visto Todavía Pero un salvaje Es como Adiós al faro Tío que me Se va a cargar el coche El desgraciado este Porque se carga En el coche El maldito Desgraciado Y no lo podía Quitar yo Vale Aparcáis LOL Vale Ese tío Es muy chungo Vale Es que no veo Nada Tío Vale Porque infecta Vale Es un hinchado El nota tiene una barriga Hinchada Y el problema Es que Me revientan Ojo Reclutar seguidor Esto puede ser muy interesante Vale Opcional Habla con Chío Sobre sus inquietudes Val suministro Vale Que es lo que tenía Esta Cocinar No me interesa Música Me interesa menos Todavía Hay Kevin Mecánica Me interesa un poquito más El mecánico Pero vamos Que tampoco Es que sea algo increíble Porque Como digo Ya tenemos a un mecánico Era este El mecánico Bueno Pero creo que puede Luego tirar A otro tipo De ramas Vale Además somos todos chicos Estaría guay Pillarse solo chicos ¿Sabes? Ya que estamos Con la tontería Vale Entonces aquí Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo Aquí tío ¿O qué? No parece Que tengamos que hacer nada Entonces Ah no Que es en el otro lado Vale Vale Que es aquí Es aquí Al lado Vale Pues mira Del tirón Hecho Siempre es bueno Tener algo Para comerciar Pues Y tanto Misión completada Vale Pues lo voy a vender ahora 34 Tienes 39 Así que Justito Vale 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 un poquito Más de influencia Y lo que sí Que voy a hacer ahora Ya que Tenemos este tío Que está bastante bien Estamos bastante sanos Tenemos armas Y tenemos tal Aunque no mucho La verdad Vamos a hablar Con quien sea Por ejemplo Hay alguien que tenía un arma Esto tiene una katana Y este Tiene una Tal Vale Vamos con esta chica Con Libby Y vamos a reclutarla Calla hombre Y vamos a irnos Hacia donde Vale Ese es el tema Hacia donde nos vamos Vamos a viajar Bastante Vale Aquí tenemos Un sitio Se llama Lundergar Lumbermill Que es para la base Pero lo que pasa Es que está todo Bastante lejos Así a priori A lo mejor me iría A esta base Primero ¿No? Aquí es 4 Aquí es 4 También Sí a lo mejor Me iría a esta base Que es un poquito Más chica ¿No? Es que esta base Primero Son muchísimas Influencias Es una locura Esta zona Es muy loca Y esta zona También es muy loca O sea que Sí yo tiraría Esta zona De aquí O sea Tendría que destruir Esto de aquí Que creo que Lo podría hacer Y creo que Me podría ir ya Directamente De hecho Aquí bueno Hay cosas Que se podrían hacer Y tal Pero Creo que estamos Bastante bien Como para irnos Como para mudarnos ¿Sabes? Sí yo lo veo Vamos para allá Tenemos Gasolina a tope Así que Vamos a hacer Un gran viaje Vale Cuidado con esta zona Que a punto Me la pongo Vale Aquí tenemos Una zona De radio Más o menos Vale Vale Pillamos todo Aquí no hay nadie Joder Quería que había gente Vale Vamos primero Para arriba A lo mejor Están detrás Sí Están detrás De hecho De hecho ya vienen Por el ruido Pero bueno Vamos a ver Lo que hay En esta zona Sí claro Es que de este mapa Me estoy acordando Cada vez más Hemos perdido Uno de comida Y uno de medicina Tampoco es tanto Vale Hemos hecho Bastante ruido Virotes Virotes Eso está bastante Bien ¿Dónde hay más Cosas ahí? Vale Perfecto Vale Todos los sitios Vistos A ver Chiquilla Vale El problema Es Esos virotes ¿Me sirven O no? Entiendo Que sí A ver Entiendo yo Que sí Que me sirven ¿No? Vale Ok Vamos a ver ¿Me sirve o no me sirve? No No me sirve Son setas ligeras Es para otro arma Corajito Corajito Vale Y aquí no la hemos recuperado Bueno Está bien Está bien Ok Este Este coche Y este coche Gente ¿Cómo está? Tiene muy poca gasolina Es la putada Que tiene muy poca gasolina Y no tenemos aquí más nada ¿No? Vale Tenemos una zona aquí hidráulica Bueno hidráulica ¿No? De De electricidad Este Este está muy bien ¿Eh? Guau Cuesta dos mil Hablando de electricidad Necesitamos pillar agua ya Vale Y esto ahora me da Me da como más Agua Yo que sé No sé lo que acabo de pillar La verdad Me cago en panini Este vehículo está muy bien ¿Eh? Bueno De momento Vamos a abrir esto Vamos a pillar todas Piezas eléctricas Sentido común Mejoramos Vale No está mal Para arreglar un vehículo No está nada mal Mejoramos también El cardio A tope Una chilla Y esto ¿Está visto? ¿No está visto? Creo que sí Sí Está visto Vale Como veis Podemos pillar El sitio Nos daría suministro De energía Completamente Pero Claro También nos cuesta Combustible Diario Pero Joder Nos da energía ¿Sabes? Y también Podríamos aprender Herramientas Consume Dos de combustible Al día Tampoco está mal Pero bueno Esto lo hemos pillado ¿No? ¿No? Ojo Aquí podemos pillar Combustible Vámonos Vámonos Gente Pues ya está Hecho Hechísimo De hecho Esto sí que lo podemos pillar ¿No? A las malas A ver Aprender informática Potenciador de señal Nada Esto no me interesa Y ya está Ok Pues Pues vamos a dejar Ese coche Y lo vamos a cambiar Por este Gente Las cosas Como son Las cosas Como son Es que este Este vehículo Es mejor Ojalá pudiéramos Tener como Dos casas O algo Tío Estaría guay Ya volveremos A por el otro Vehículo A las malas Vale Nuestro objetivo Ahora mismo Es irnos Aquí Gente Es irnos Para allá Lo que pasa Que claro Irnos por aquí A pie También te digo Si se recupera El traumatismo Genial Hobson Files Files Aquí parece Tenemos como Una especie De salto Épico De hecho Me acuerdo Que aquí Había una zona Donde había Un Un Grandullón Gente Diréis ¿Qué es un Grandullón? Es que no me acuerdo Del nombre Tío Ahora mismo No me Bueno Es que A ver Chiquilla Eres muy Tonta Eres muy Inútil Amiga Vale Nos recuperamos Un poquito Como digo Me da igual Un poco Hacer ruido Y tal Ahora mismo Voy bastante Seguro Aunque necesito La chica Esta Para Para Utilizarla Contra un Núcleo Un núcleo De plaga Que es lo Que es lo que yo Es lo que yo Quiero Que puedo dejar Esto de aquí Va Vamos compañera A ver que más Tenemos por aquí Aquí hay un vehículo También No Ese está estropeado El de ahí Y por aquí Madre mía Hay bichejos Por todas partes Mira Genial Nos pillamos Eso Vale Aquí tenemos algo Si Parecía que no Perfecto Lo pillamos Y por aquí atrás Parece que también Hay un sitio Si Que me lo conozco Por aquí nada Epa Y por aquí Si Vale Caja de químicos Que está muy bien Si señor Madre mía Que guapo El tema De la iluminación También Madre mía Mejora el juego Este Lo han mejorado Tío Lo cual me alegra Bastante Vale Eso pesa bastante A ver Que cositas pesan Y tal Esto no pesa mucho Esto también Vamos a ir dejando Esto por aquí Pillo esto Dejo esto Esto pesa Y esto más o menos También Y ahora la chiquilla Esta No le puedo dar Cosas No sé No sé por qué Pensaba que sí Graso Error Claro Graso Error Vale Vámonos Por aquí Por aquí también Tendremos cositas Seguramente Vale Y nos acercamos A una zona Bastante decente De hecho Esta zona Me gusta Bastante Y me voy a quedar Aquí Gente Me voy a quedar Aquí Ya Ya investigaremos Ya investigaremos Cuidado Vale 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 Corre 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 y marcha atrás Me cojo Un panini Vale Vale El grandullón ese Jubernau Era Exacto Al Jubernau ese Hay que cargárselo O sea Hay que cargárselo Hacelo Hay que despistarlo Porque como No lo despistemos Vale Vale No me ha pillado El milagro Creo El no te ha ido Corriendo por mi El no te accedera Se vuelve Se vuelve El colega Corre No me ha llegado A dar Bien Buena Buena esquive Buenísimo Vale Pues ahora es cuando Nos vamos Gente Ahora es cuando Nos vamos No me lo creo No me lo creo No me lo puto Pero colega Que mala puta Suerte Que puta mala Suerte Que colega Bueno Le he dado No se ni como Venga Que haces Abriendo la puta puerta Que hay que cargarse esto Venga Ayúdame Vamos a recuperarla Buenísima No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vámonos Buenísima No 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 Tía Es que eres muy inútil Es que eres muy inútil Amiga Es que eres muy inútil Hostia tú No estoy muerto Ayúdame 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 No 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 ¡Vamos! 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 ¡Ayúdame! Eres una inútil Eres una inútil, amiga Eres una puta inútil, amiga Sitio no seguro Vale, investigamos esto Vale, ¿cómo estamos? Estamos bastante bien Habría que irse aquí y mudarse ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta mil Tengo casi dos mil, pero tengo Tres, mierda Pero tengo tres Mierda, me tenía que haber llevado al tío ¿O qué? No habría que volver ahí Habría que volver Vale, vamos a tener que pillar Aquí esto, lo vamos a tener que pillar sí o sí Vale, así que Vamos a pillarlo Vamos a gastar puntito de experiencia por Reclamar esto ¿Cuánto? 300, confirmar, confirmamos Y aquí vamos a poder dejar cosas ¿Vale? Por ejemplo, todo esto Vale, dejamos todo esto Eh... Comerciar con enclave Sería buena idea, pero ahora no ¿Vale? Vamos a pillar todo esto Vamos a pillar Todo esto también Pillamos... Esto no puedo pillarlo Me cago en panini, tío Por ahí hay más cosas Vale, dejamos esto, esto, esto Esto y esto ¿Esto qué? Ojo No está mal, eh Surtido de contenedor hermético Modificación de instalación Eso tiene buena pinta Vale, cosas que podemos intercambiar Esto, esto, esto y esto Lo que pasa que esta chica creo Que no tiene ya... Oh, sí que tiene puntos de experiencia O sea, sí que tiene mierda de estas Quiero decir Vale, pues está guay Esto, algo de aquí Realmente no Vamos a darle esto, esto y esto Y ya estaría Vale, vamos a seguir Buscando cosas Esto era algo de la mochila Vale, algo más Por aquí Parece que no Ok Todo esto ha muerto Todo esto ha muerto El otro de los que estaban aquí Creo que también El petardo al final me ha servido bastante La verdad Y bueno, yo no estoy infectado O sea, estoy casi por la mitad De infectado El... Vale, esto puedo llevarlo todo Puedo dejar esto de aquí Vale, bien, 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 bien Y podemos continuar Vale, problemas Es que estoy pensando Gente Estoy... Estoy pensativo Estoy por pillarme a la chica esta ¿Me pillo a la chica esta o qué? Reclutar No disponible ¿Por qué? ¿Por qué no disponible? ¿Porque está muy tocada o qué? ¿Porque está enferma? No lo entiendo Aquí hay otro... Otro hospital Vale Podemos aprender medicina Sanar herida Crear calmante Esto no sé si estaría muy bien o no Y esto de aquí Lo quiero, ¿no? Caja de semillas Agua Con más dos de comida Vamos a pillar esto ya O sea, eso hay que... Eso hay que usarlo Eso hay que usarlo Y por aquí la verdad Es que no sé También tengo que no sé ni para qué estoy haciendo eso Pero bueno Por otra parte Aquí tenemos para hacer más puestos avanzados Estoy bastante nervioso Las cosas como son Que no sé ni siquiera Hacia dónde voy Lo bueno Se ha hecho de día también Eso está guay Y estamos bastante reventados ya de nuevo Estamos bastante reventados ya de nuevo Pero bueno Es lo que hay Vamos a irnos para acá A pillar cositas Zona segura Vale Y a buscar Vale Aquí podemos ir cambiando cosas Otra mierda de estas Que nos viene muy bien Otra más Y parece que ya está A ver tú, compañera Vamos a comer el pie Y te voy a dar esto De aquí Que no lo quiero Vale Vamos a dejar esto en el coche Volvemos Y terminamos de pillar Lo que tengamos que pillar Vale Qué pena que ahora No podemos reclutar A la chica esta También es verdad Que está un poco En la mierda Las cosas como son Pero A ver Que no está mal Vale Esto completo Y por aquí No hay más nada Tenemos un coche por allí Otro coche por allá Pero están todos destruidísimos Así que Nanay Es que está en el quinto pino Ese es el problema Por eso me está dando Tanta pereza ¿Sabéis? Esto es lo que yo quiero pillar Pero tengo cuatro O sea Tengo tres de cuatro Y además Es que me ha gustado El sitio este me gusta No está No está mal Tenemos ahí Una especie de De incomunicación ¿Sabes? Tenemos aquí Una especie de cuello Botella Con el puentecito este No pueden venir Por otro lado Desde aquí De aquí también Pero sería raro Y por esta parte también Pero realmente Es como una zona Bastante protegida Esta en cambio Pueden venir por Todos los sitios ¿No? También tendríamos que destruir Esto de aquí Que quizás podríamos Intentarlo ¿No? Pero creo que sería Bastante loco Tenemos aquí Una gente de recompensas Que tampoco sé Muy bien como va Y prácticamente Pues ya está Creo que vamos a irnos Para acá A ver que es lo que hay Y de ahí Creo que me voy a tener Que volver para arriba Tío Otra vez para el este Por desgracia Porque mira Aquí tenemos A otra gente Es que es la putada Pero bueno Es la putada Pero también Es lo que hay Pero bueno ¿Lo veis? Tiene más que un puentecito Bastante guapo O sea que creo que Bastante Bastante bien Aparcado Este muerto también Está ahí arrastrando Lo que pasa Que nos revienta El cansancio Menos mal Que me da igual La chica esa Vente para acá Campeona Menos mal Que no tiene brazo Es que le voy a esto Eso es lo bueno Para tu casa Madre mía Es que esta está hecha mierda Y aún así Está bien En verdad Se está curando Y todo ahora Pero bueno Esta sería nuestra zona Es que Muy buena pinta De hecho La recuerdo O sea que Creo que es una zona Bastante decente Y bien comunicada Dentro que cabe Si hubiese aquí Otro coche No lo parece De momento Por ahí Una granjilla Por acá Cobertizos Y me falta Algo más Por aquí Campamento Y tal Vale Pues Vámonos Vale Veis ahora Que el cartel este Está en negro Eso significa Que hemos pillado Todo Este se cae Ahí está Que como se me caiga No tengo ganas La verdad Vale Como va esto De gasolina Va bastante bien De gasolina Eso está guay Y habría que irse ahora Hacia el culo Del mundo Otra vez Tío Que putada Me iría para acá A lo mejor Pues venga Vamos a hacer esto Y lo dejamos ahí ¿No? Gente Que creo que Está bien Llevamos hora y media Llevar dos horas Lo podemos dejar En dos horas ¿No? Capitulito de dos horas Creo que puede estar bien Podríamos pedir gasolina De aquí Pero creo que no Me va a hacer falta Creo que no Así que bueno De momento pasamos Porque el vehículo Que nos vamos a quedar Es este Que bueno No es tan rápido Como otros Pero Es más contundente Es bastante Más contundente La verdad Madre mía Chaval Pues nos ha salido Bastante bien Me he podido cargar Al salvaje Que era esa especie De hombre lobo Que había ahí Y no sé Si podríamos ir Campo a través Realmente Yo creo que sí De todas formas Esta zona Para seguir investigando No pinta nada Pero que nada mal Por cierto Me he pasado ya Del sitio Sí Me he pasado Del sitio Voy a pillar El otro vehículo Y dirás Pablo ¿Por qué? Aún necesitas Tu ayuda Sí, sí Voy para allá Exploradores De campo abierto Se llama Que son Estos de aquí ¿No? Bueno No lo sé Si son estos O qué Ah, no Son estos Bueno Vamos a ir Primero aquí ¿Vale? Y ya luego Vamos viendo Y ya luego Vamos viendo ¿Lo veis? Este vehículo Es bastante Más Rapidito Y tiene Bastante Más arranque La verdad Vamos a tomar Fortuna Aquí tenemos Una zona De munición Que sería Bastante Guapa El pillarla Las cosas Como son La sexta Que se iba La chica Que se iba La chica No hay nadie Por aquí ¿No? O sí No parece Vale Porque si pillamos Aquí armas Y tal Pues lo que decía ¿No? Nos podía venir Muy bien Así que Guay Una zona De armas Ya está No hay más nada Sí Aquí hay algo Dos de cinco Todavía sigue habiendo Cosas Por aquí Nada Por aquí Nada Por ahí Por aquí hay algo Perfecto Y por ahí También Guay Cuatro de cinco No podemos subir esto Eso está guay En parte Y pillamos Mochilita Hemos dejado Cosas En el otro Coche ¿No? ¿Y en este? En este no Vale Bien Pues Me esperaba Algo más De hecho Pero bueno No está No Vale Vale ¿Qué hacemos? Vamos primero ¿A qué? Vamos primero Recto A ver Estén ya por aquí Madre mía Los colegas Donde están metidos Que para acceder Es complicado Para acceder Se compleja un poquito A ver Voy a dejar también Un juego Silenciador Añadir Claro que sí Un silenciador Pues entonces no Entonces hemos triunfado En verdad A ver ¿Y esta peña? ¿Qué? Willy Reclutar Hola No hacer nada Genial Grande Sé que pedimos Muchos por estos Artículos Pero son tiempos Difíciles Vale No hay problema Quizás una vez Que las cosas Se acomen un poco Podemos acordar Un descuento De clientes frecuentes Ok Jardinería Este es interesante Aston Este tío es interesante Aston es interesante Y el otro Este era No hacer nada ¿No? Y el otro Podemos comerciar también Claro que no me interesa Ahora mismo Una escopeta Puf Una escopeta Jardinería Pero para que quiero Un de estos de jardinería Si está Si está el otro ¿No? Vale Eso hecho Vamos a ver Si por aquí Puedo pillar algo Aprovechando Más que nada Perfecto Y ahora vamos a aprovechar También para dejar Cositas Madre mía Nos hemos ido A tomar por pool Lo que pasa Que no podemos Atajar por aquí ¿No? O si Ojo Buen atajo Si, si, si Buen atajo Que acabamos de hacer Y más que Podríamos atacar Quizás Vale Ok Vale Vale Me gustaría Pillarme al tío Era ¿No? Hola Kevin Ah Venga Pues Vamos Tenemos bastantes Balas Y tenemos que Ayudar ¿No? ¿Siguen despejar El sitio? Tío, si, si, si Mecánico Y la otra ¿Qué era? Cocinar Es que lo de cocinar Prefiero el mecánico Tío Las cosas como son Por otra parte ¿Puedo yo? Todavía no puedo Hacer nada con él Vale Pues Vamos Vamos a donde Tengamos que ir Que es aquí ¿No? Vale Pues vamos Para allá Vale Que son muertos Por si Me seguían o algo Venga Venga Si Vamos a hacer Que venga Y ya estaría ¿No? Bueno En verdad En verdad Me interesa No, no Conducir No, colega Ahí está Estos que son chungos Porque tienen casco Los colegas Bueno Pues esto Está hecho Además Esto lo pillamos Todo ¿No? Esta tía Está reventada La pobre Es que la hemos usado Para que le peguen A ella Vamos Prácticamente Para que Para que sea Señuelo Vale Emocional Dile a Láser Que no te interesa Intercámbiale Recursos Los ángeles Vale Pero Ah Que están viniendo Ahora O sea Que se han quedado Vale, vale, vale Es que no me he enterado bien Se querían cambiar de zona Ok O sea Que ahora ya puedo Reclutarla Si quisiera Cosa que no voy a hacer Obviamente Lo que sí que me interesa Es comerciar pisos Para que Le esté yo algo Pero que le voy a dar Nada Vale Campeón Kevin Reclutar Si Se disuelve Me da igual Reclutado Amigo Y luego además Podemos buscar por aquí Así que Venga El colega este Es tonto Kevin Tú Kevin 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 es un normal Bueno, da igual No pasa nada Espero que Kevin No muera Solo digo eso Solo digo eso Vale Vamos a dejar cositas Aquí en el coche Nos vamos Hacia nuestra zona Y prácticamente Ya queda nada Creo que en 10 minutos Uh, la, la No, no A ver Con la tontería Creo que hemos pillado Un montón a suerte Creo Una máquina de café ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? Una máquina de café Espérate Creo que A ver Que es que hay alguien Ya dando aquí Y me pongo nervioso Joder Joder Colega Ven para acá Campeón A tu casa Vale A ver Más cosas Mira Por aquí hay un huevo Bueno De momento Poco Esto No está mal Y esto De aquí Tampoco Está nada mal Y esto De aquí Nada Vale Eh Me cago en panini ¿Cómo necesitaría yo Al Kevin De los cojones? ¿Sabes? Eh Vamos a pillar Esta mochila Y vamos a dejar aquí Algo ¿Qué podemos dejar? Las cosas estas Fuera La cafetera ¿Cuánto pesa esto? 20 Vale Podemos tirar algo También Nos podemos curar O yo que sé O tomarnos El tema del Bocadillo este No lo podríamos tomar Eh A las malas Me lo tomo Vale Aquí hay otra cosa También Jardinería Nos viene bien Pero el problema Es que ahora Ya estoy casi Completo Tío Vale Esto me lo voy a tomar ¿Eh? F ¿Cómo que no? ¿Por qué no me lo puedo tomar? Ahora sí Ya Pues hecho Ah Y aquí hay algo más Esto que restora salud Medicamentos para el dolor Venta libre Eh Pues me lo voy a tomar Yo que sé Me lo he tomado Pero no me ha curado nada Digo A lo mejor me quita Alguna de las cosas Esas que me ponen ahí De De tiritas Y tal Mira me voy a cagar En panini ¿Por qué la casa No está terminada Jolga Eh Pregunto ¿Qué pasa aquí? ¿Qué más hay? Ah Que aquí hay algo más Vale 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 Vámonos Vámonos Ahora sí que sí Dejamos Hemos tirado Hemos tenido que tirar Un par de cosas Pero bueno No pasa nada Vamos a irnos ahora A la casa Directamente A dejar cosas Tú mueres Vamos a la casa Dejamos cosas Hablamos con el otro grupo Que quieren intercambiar cosas Y prácticamente Pero Pues ya está Vale El coche se está haciendo Un poco papilla Y nos tiene que aguantar Todavía Así que importante Mira Ahora mismo ha llegado El otro Ahora mismo Ha llegado El mamón del otro Vamos a dejar Esto 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 Todo esto Todo esto Vale Perfecto Este tío Tiene que dormir Ya Vale Este tío Tiene que dormir Ya Kevin Nos podemos cambiar A Kevin Cambiar a este personaje Ahora que abandono La misión De Robert Ah Que nosotros Tenemos una misión Me voy a cagar En todo Colega Kevin Ven para acá Necesito Comer a Kevin Es que no hay otra Es que no hay otra No tengo virotes De esos De puta madre Todo ¿No? ¿Qué hago? ¿Me pillo las palas? ¿Me pillo el rifle Mejor ¿No? Me voy a pillar El rifle Lógicamente Y de hecho Me voy a pillar También la pipa Porque total De perdidos Al río ¿No? Sí Vale Tenía un silenciador El silenciador Era el de aquí ¿No? Pues perfecto Nos vamos ya Nos curamos Nos hacemos algo Nada ¿No? Sí Tenemos que también Ir para acá ¿Esto qué pasa? Promover un líder Comerciante errante ¿Qué está? ¿Dónde? Ahí Vale Me interesa Puede ser 29 Y luego Otro comerciante Que está a tomar por culo Ese me da exactamente igual Y luego Comerciante en apuros ¿Qué es este? ¿Cómo? A ver Espérate Que quite esto Vale Es este de aquí Ok Cosas para comerciar Pablo ¿Tenemos algo? No creo ¿No? Sí Tenemos esto Y una mochila de 8 Que la mochila de 8 Lógicamente No la vamos a quedar De momento Vale Vámonos de aquí Y vámonos Para esa zona ¿Podremos bajar por ahí? No creo ¿No? O sí Creo que había Una especie de caminito Esto me sirve Un poco Me la estoy jugando Pero bueno Mierda No he visto eso Vale Cuidado Aquí al acelerar Y ya estamos No me lo creo Un corta sespa ahí Tío Vale Hecho Aquí tenemos que ir Hola Vale A ver Este tío es uno De los que hay que hablar ¿No? Con láser ¿Qué será? ¿Te interesa algo De lo que ofrezco? Claro Vamos a comerciar con él Mira Boom Para ti 25 de tal Vale ¿Qué tienes aquí? Escopeta Tal Esto es que ya tenemos uno Creo Y todo bien Este Está bastante guapo Las cosas como son Pero Es útil Realmente Es útil realmente Yo creo que no Me interesa todo esto Si está en exclamación Es que Nos falta ¿No? Comida y todo eso Y luego Tenemos que hablar Con otro Intercambio de recursos Con Los Ángeles Pero que ya he intercambiado Comerciante Un apuro Comerciante Y Robert Vale Vamos a hablar con Robert Este es láser Ok Este es Kevin Y Robert Tío Me estoy Mareando Un poco Es el nuevo No Este es Willie Láser Kevin Y Aston Pero ¿Quién es este tío? Jardinería Ah vale Tenemos que hacer eso ¿No? No se puede reclutar Recluta para tu comunidad No disponible No disponible Por el momento Entiendo Vale ¿Pero qué coño quieren? Es que no se Que es lo que quieren Los colegas estos Es que no quiero venderle ¿Le vendo el hacha? Le vendo el hacha Pero no tendré nada De cuerpo a cuerpo O le compro algo Vamos a comprarle Mira Le voy a comprar esto Vale Total Puede estar bien Vale Pues creo que lo hemos hecho bien ¿No? Creo que lo hemos hecho bien ¿No? Creo que lo hemos hecho bien Vale Misión completada Vamos Reclutar Ahora podemos reclutarlo Vale Podemos seguir comerciando Pero claro Me interesa más Reclutarlo Tío Lo que pasa Que ahora mismo Jardinero Que un jardinero Me interesa Es que un jardinero Me interesa bastante Láser Vale Láser no sabe nada Este es Aston Aston es el jardinero Y el Gulley El de no hacer nada Vale Entonces es el Aston Vale Y con el Aston Podemos hacer otra cosa Es que claro Me cuesta 750 Pero en algún futuro Si seguimos mejorando A los colegas estos ¿No? Podemos O sea Nos podríamos llevar bien ¿No? Y conseguir a uno Así de gratis Vale Vamos a ir a esta zona Vamos a intentar Pillar lo que sea posible Nos vamos para casa Y nos vamos bien Me voy a tomar por culo La verdad Que tampoco es que tengamos ahora Una gasolina increíble Y además que Joder Mi compañero está Reventado ¿Sabes? Que es el tema Una nota increíble Vale Por aquí no tenemos nada Y por ahí creo que tampoco Y por aquí A ver Hemos conseguido algo Cardio Está bien A ver Mejora de Maratón Correr cuesta menos resistencia Y la fatiga se comuna más lentamente Esquivar y trepar Ataque Golpe desbloqueado Acrobacias Venga Si Por qué no Mayus Más tal Pues no sé cómo se hace No sé cómo se hace También lo que sé Es que aquí no había Una mierda ¿Sabes? O sea Esa falta de respeto ¿Qué? No, tío Venga Que hay que pillar Esto último ya Hombre Que quiero dejarlo Pillando La nueva casa Tío Esto no lo quiero dejar Mira Eso es útil Para vender Misión nuevo Los conocedores De zombie Penny Necesita ayuda Un poquito de gasolina Nos viene bien Realmente Esto también Nos viene bien Por aquí No hay más nada Así que hay Ruidaco Las cosas como son Y Vamos a ver ¿Me cago en tu prima? Venga Venga bien Pillamos esto último Perfecto Y esto hecho Vale La pregunta es ¿Podemos Pillar aquí Más cosas? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Yo diría que no ¿No? ¿Cómo vamos de recursos? A ver Estamos gastando 4 de comida Al día Si pillamos Algún sitio Sería el que está Al lado Que te comida No, no es de comida Pero bueno Venga Muévete colega Está reventado El pobre Está reventado El pobre Vamos a dejar Esto también Esto también Esto no Mejor dicho Vamos a darle Esto de aquí Esto de acá Esto de acá La nota esta La vamos a tirar En cero coma En cero coma Pero bueno Y esto lo voy a poner Ya un poco A la salida Vale Esta es una zona De comida ¿No? Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Y aquí podríamos Recolectar comida Aprender jardinería También Y tal Podemos Pillarlo Realmente No estaría mal Vamos a Confirmarlo Y ya está ¿No? ¿Está esto El máximo? O sea Está el máximo Me refiero ¿Está todo pillado? Creo que sí ¿No? Es que está En En colorcito Tío Si está en colorcito ¿Qué significa Que hay algo más? ¿No? A lo mejor Por aquí Ojo 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 Pío ojo No hay nada Ojo Pío ojo No hay nada A lo mejor Es que como lo he pillado ¿No? Será eso O detrás del mostrador O algo No No Vale Pues Pues nada Ya está Simplemente Vamos a dejar cosas Pin pin La mochila La mochila Esta es una mierda Hay que cambiarla O sea Hay que cambiarla Ya Crack Vamos a pillar esto A ver A ver campeón Eres tonto Eres tonto colega ¿Qué te pasa? Vale Perfecto Ahora Algo nuevo Tenemos por aquí Algo nuevo No Tenemos las cosas estas Y este tío Comerciante errante Y otro Los conoceros de zombie Penny necesita apoyo Vale Este necesita apoyo Vamos a intentar ayudarlo Porque a lo mejor Se nos une Por otra parte De aquí Vamos a pillar Todo esto Penny necesita apoyo Yo necesito Yo también necesito ayuda La verdad Las cosas como son Pero bueno Dejamos esto Y ya está Vale No te da tiempo Vámonos Tenemos gasolina Tal Pin pan Yo creo que no te da tiempo De hecho Podemos ir a casa Vamos a casa Primero Vamos a ir a casa Primero Que tardamos Un minuto ¿No? Un minuto y medio Un minuto Duría yo Hacemos así De hecho Nos podríamos cambiar Ya ¿No? De sujeto Misión nueva Misión nueva Misión nueva Gente Vale A este tío Hay que quitarlo Ya de aquí Vale A este tío Hay que quitarlo Ya de aquí Vamos a la comunidad Kevin es el que está Con nosotros Ahora mismo Alex tiene una misión Y Chio El colega este No está mal ¿No? Está un poco cansado Pero él no está Conducida de puta madre Y creo que lo suyo Es pillar a Chio Lo que pasa Que Alex Como que tiene Una misión ¿No? Vale Pues vamos a pillar A Alex Que además Está perfecto Si Vale Pues aquí lo tenemos Vamos a pillar Esto 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 Y vamos a pillar También algo Para Defendernos Están mejor ¿No? Pero esta tiene 15 balas Prefiero las balas O sea Prefiero que pueda Tragar más balitas Ahora ¿Qué pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti ahora? No lo hagas No debemos arriesgar El pellejo Por lo desconocido Que nombre Calla ya Calla ya Tenemos una misión La cual es A ver En primer lugar Aquí obviamente Vamos a pasar Esto Nos queda Muy poco tiempo Y luego tenemos Esta otra Que es allí Así que más o menos Nos pilla de camino Más o menos Vale Pues vámonos Primero para acá Ya es de noche No de repente Vale Lo bueno Somos conductor O no No somos conductor Lo malo Nos persigue un hombre lobo ¿No? Sí Ahí está el hombre lobo Pues vamos a darle Rápido Que ya hemos llegado A las dos horas Me cago en panini Creo que un hittero No vestió Del Atardecer Vale Vale Haki De nada Te he salvado la vida En Pani Vale Está tratando de eliminar Una infestación Por aquí cerca Me puedes ayudar Sí Te voy a ayudar Esta tía Va muy bien armada Si la matan Sería bastante clave ¿No? Puedes reclamar este lugar Pero no quiero reclamarlo Por supuesto Y la zona es Esta de aquí Que venga Dale Vale Vale Para tu casa Para tu casa No veo nada Buenísima Vale Quince influencia Y ya está ¿No? Me gusta como piensas Eh Hasta los conocedores Conocedores De zombies Conocedores de zombies Esos son los que están aquí ¿No? No Estos son los ángeles Los conocedores de zombies Son estos Sí Son estos La llevo ¿No? O sea Voy a llevarla Claro Pero se supone Que yo disolví Disolví el grupo ¿No? ¿No disolví yo el grupo O algo? Ahí está Esquivando bien Es que este coche Se nota Lo rápido que va Y luego el coche Todavía más rápido Uff Que me choco Están Ay Joder Están aquí Vale, vale Digo Están muertos O algo No, no Están todos aquí Pfff Nah Esa chica me mola ¿Cómo te llamas? Penny Aquí están Los colegas Mac Green Estos tíos Son los putos Vamos, ¿no? Vamos a hablar Tú y yo ¿No? Vale No es por Lardear Pero hoy hiciste Buenos amigos Todos somos Antiguos Militares Militares, ¿eh? Debe ser bastante fuerte Entonces Pensé que Todos los militares Estaban escondidos En alguna parte Muchos se fueron Otros no Solo intentamos Hacer nuestra parte ¿No? Vale Tenemos aquí a Mac Y podemos reclutarlo Tiro No tiene nada Penny Francotirador Y no tiene nada O sea Esta tía Es buenísima Ingeniero Disciplina Tiro también Vale Y podemos hacer algo Misión completada Los conocedores Penny Necesitan apoyo Vale Vale Pues eso está Hecho Ah mira Nos dan esto Aquí Perfecto Habla con Recolectores Salvajes Sobre el robo Es el Aguacil Me alegre Vale Pero 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 Vale No me interesa Nada de eso Ni nada de esto La verdad Este era otro Otro comerciante Pero luego Tenemos que ir aquí Que estamos ya Más o menos Relativamente cerca Y además podemos hacer Esta vueltita De aquí Si esto no lo cargáramos Sería la leche Cosa que No creo Sería demasiado complicado A no ser Que pilláramos A un tío De Claro Pero no puedo Reclutar para tu comunidad No disponible Entiendo que Más adelante Más adelante Quizás Si que podría Pero por el momento No Vale Se me ha ido La olla Vale Aquí hay cosas No Si Vale Vamos a hablar un momento Con este tío Porque Voy a aprovechar Para venderle Cosas Mira Esto lo vamos a vender Que Que coño Me ha acojonado Quería que me disparaba A mi Sabes O sea O cierro la puerta Por incompetentes Bueno Sois militares O sois una mierda Amigos Porque Sois manquísimos Sois manquísimos Lo he dicho 34 34 17 Voy a quitarme esto también Y estas dos cosas Son 34 Y 34 Voy a A quedarme A ver si A ver si No se El otro Me da mas Sabes Cosa que dudo Y no se si voy a llegar A verlo realmente Eso es verdad Igual no llego Una bici A ver Hombre Hombre a las manos También podemos ir No Vamos a ir A este 8 minutos Nos da tiempo En 8 minutos De ir por aquí Hasta aquí Y luego llegar aquí Yo creo que ni de coña Yo creo que ni de coña Realmente Vamos a intercambiar Todas las cosas Con este tío Y ya está Energía Energía que tanto necesitamos Vale Eso nos va a venir Muy bien La bicicleta esa Que por cierto Imagino que pesará Una bestialidad 20 Vale Vámonos Objetivo Como digo Irnos Por la Sendera esta Un poco sinuosa A ver que no veo nada Irnos por aquí Tío Bien Por aquí Cuidado Hay que frenar Un poco Bueno Y tanto que hay que frenar Menos mal Menos mal Que he ido Con cuidado Porque los tocones Estos Pueden ser Un problema Pero La ambulancia Esta También te digo Que puede ser La hostia Tiene algo De gasolina Con lo cual Bien Joder Bro Son Es que eres Muy manco Amigo Es que eres Muy manco Colega Vale Lo he pensado Vamos a Vamos a cambiarnos 6 De almacenamiento Frente a 4 Vale Lo único Es Es que no soy Una mierda Es increíble Vale Lo único Bueno Es que Al final Nos quedamos Vale Pequeña parada Para pillar Gasolina Ojo Porque creo Que va a haber Gasolina No hay Aquí No No Calla Calla Coño Que no quiero Hablar Con Ay No había No hay Nada No jorobes No jorobes Estamos aquí Al lado Es todo Recto Y por ahí Creo que se puede Bajar El problema Va a ser Subir Luego Joder Que miedo Da esto No jodas Pero bueno Vale 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 Me sirve Me sirve Me sirve Esta bajada Aparcado Aparcadísimo Gente Esto Y llegar Con estilo Vente Vente pa Vente pa Acá Que estoy Acojonado Amigo A ver Rif Rif Fraf Vamos a ver Nos atacaron Nos robaron Hicieron A mi camarada Hirieron Nos ayuda A recuperar Nuestros medicamentos Habla con Rifla Recolectores Salvajes Sobre el robo Venga Si Ahora me sigue El colega este Vale Eso está bien El problema El problema Es este Donde hay que ir Aquí En parte Está bien Que haya que ir Para allá Y si nos cargamos Esto Rápidamente Así como El que nos quiere La cosa Tenemos muy poco Combustible Tío Voy a girar Ya O no Vale Por aquí Puede haber Combustible Dímelo Misión Completada El comerciante Se fue de la zona Vale Vale Bueno No hay poca peña La verdad Pobre Ponegatio Si es que Fue su idiota Vale Vale Vamos a ver Si tenemos algo Por aquí Tío Vaya mierda Vaya mierda Se nos ha roto El cuchillo También Por favor Que haya gasolina Mamón Mamón Que haya Y yo tío Es una zona De gasolina No hombre No Vale por favor Joder colega Mira tío Todos los barrilitos Que había aquí De gasolina Y tal Y ni uno Y ni uno Tío Vale Hay que ir ahí Los recolectores salvajes Vale Vamos a ir para acá Gente Porque no sé Si vamos a llegar Es que No sé Si vamos a llegar A donde Tenemos que llegar Vale Tirar Tira La furbo Tirar Lo que viene siendo Tirar Tira En ese sentido Está bastante bien Vale Tenemos por aquí Un huevo de cosas Muy importantes Ya vendremos A por la furbo Esta Otro día Vale De momento aquí A conducir Que esto está Bastante bien Al final Hemos dejado La furbo La furbo Esta de ambulancia En el mismo sitio Y bueno Misión nueva Desconocida Pero ¿Pueden dejar De aparecer Misión nueva? Hasta que no Complete yo La que tengo Que completar Vale ¿Aparcado? ¿Por ahí habrá cosas? No lo sé Pero de momento A ver ¿Qué pasa aquí? Hola Buenas Vamos Vamos a ver Vale Claro Mira Pues ahí está Vale Esto lo pillo yo ¿Qué pasa? Estaban yendo A sigilo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Uno menos! A tomar por culo. Y a tomar por culo. Subnormales, que sois tontos. Eso sí, armas tenéis, ¿eh? Los putos idiotas estos, colega. Vale, el coche lo deja fuera, ¿no? Ok. Qué asco de peñita, tío. Y encima esto lo he rellenado de mierda. Vale, compañero, ¿dónde estás? Aquí estás. Vamos a ver, te voy a dar esto. Ya, ¿se está curando o no? No lo sé. Eh, ¿qué más te puedo dar? Te voy a dar todo esto y ya está. Vale, vamos a rebuscar aquí todo. Vale. Vale, no te he bloqueado un equipamiento o algo así por el estilo. A lo mejor le hago con la casa, ¿eh? ¿Quién llama? Cojones. No es que estoy ocupado, colega. Otra mochilita, perfecto. Perfecto. Eh... Vale, bien, compañero. Eh... Misión nueva. Nueva. Vale, vamos a hacer sitio no seguro. ¿Cómo que sitio no seguro? Me cago en panini. Vamos a asegurarlo, hombre. ¿Asegurado esto? Sí. ¿Esta estancia asegurada? Sí. Sí. ¿Esta otra? Sí. Falta solo esto de aquí. Asegurado todo. Perfecto. Y ahora... Ah, me acabo de marear. Con tantos giros. Y ahora... Necesito luz, colega. Vamos a confirmar esto y vamos a dejar aquí cositas. Mirad, el que? Todo. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda y más. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Perfecto. Por aquí vamos a pillar todo esto. Genial. Aquí el colega este que está más muerto que muerto. Perfecto. Lo pillamos también. Por aquí había otro, ¿no? Vale. Madre mía, que vaya hechos que he pegado, ¿no? O sea, vaya tiracos a la cabeza. Vaya tiratitos. Quería que me reventaban, tío. Menos mal que no tenían armas contundentes. Creo que tenían como la misma que la mía, pero no hacía mucho daño. De hecho, esta no hace mucho daño, tío. Pero bueno, no sé. Es raro. Es arrabillo. Open, pone por ahí. Vale. Algo más. Por aquí no parece que se ilumine nada. Así que yo diría... Así a priori que esto está completamente registrado, ¿no? La verdad que la zona esta con las velas está un poquito de mal fario. Parece que han jugado a la Ouija o algo, tío. Parece, ¿sabes? Pero bueno. Tiene todo el sentido de que no haya electricidad y hayan tenido que utilizar velas, ¿no? Dentro que cabe. ¿Por aquí hay alguien llamando? ¿O me lo parece? Hola. Vale. Por aquí nada. Y por aquí... Gasolina, ¿no? No. Balas. Vale. Pues esto visto. Y ahora sí que sí nos podemos ir con esto. Voy a dejar esto otro. Uh-huh. Dame esto también. Dame todo, de hecho. Voy a dejar esto por aquí. Y dejamos esto otro también por aquí. Dejamos todo. A ver, todo. Las balas también las he dejado, pero bueno. Ahora las cambio. Uh-huh. Uh-huh. Misión nueva, comercial enterrante, misterioso. Uh-la-la. Uh-la-la. Vale. Pillamos las balas. Eso sí. Y ya está. Eh... Vale. Estoy bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? El colega este está bastante bien. Eh... Otra cosa que necesitaría sería gasolina. Sería gasolina, amigos. Que la gasolina se encuentra ¿dónde, tío? Aquí. Vale. Pues, hecho. Hay la puerta. Hay la puerta. Vale. Objetivo ahora. Irnos aquí de nuevo. Para luego ir para acá. Para antes ir aquí. Luego ir aquí. Luego ir aquí. Luego ir allí. Eh... Al final... Tres horas. Pero bueno. Está bien. A ver. Objetivo, como digo, primero ir para acá, ¿no? Porque estos son amistosos. Y tal. Además, están relativamente cerca. Estos son los militares. Vale. Compas. Estáis vivos, ¿no? Vale. No podemos hacer más nada, ¿eh? Ok, con ellos. Es lo que quería saber. Perfecto. Una vez... Una vez... Quedado eso totalmente claro. Me gusta que quede claro. Cuidado. Es que claro, la diferencia de arranque entre esto y una ambulancia. O una camioneta. Uy. A punto me lo cargo, ¿eh? Vale. Tengo que jugar ahora. Rápido. Eh... Voy a ir por aquí. Vale. Vale. Cuidadito, cuidadito, que me la estoy jugando bastante. Vale. Por aquí arriba es. Buenos días. Ojo. Cuidado. Tío. Tío, te puedes morir. Que te mueras. Gracias. Vale. Vale. Pillamos esto. Y nos vamos para acá. Vale. Aquí al final dejé... O sea, me llevé las cosas de aquí al final. Vamos a llenar primero la... La ambulancia. Un poquitito. Vale. Vale. Por cierto. Hay cosas que se pueden mejorar en la base, ¿no? Vale. Que es que de momento, ahora mismo, da uno de comida al día. Fíjate. Ahora ya da dos. Ya da dos. O sea, importante eso. Esto también lo puedo mejorar. ¿Lo mejoramos o qué? Sí, ¿no? Vamos a mejorarlo. Vale. Eh... Misión expirada. Misión desconocido... No sé qué. Vale. Hay que irse para acá. Este es. Esto es otro. Los ángeles. Balas para un amigo. Eh... Balas para un amigo, vale. Y luego... El errante misterioso que nos da... Nos da un poco igual, pero nos... O sea, vamos también de camino, así que... Un poco cabe. De momento tengo que bajar. Cuidado el cuptocón. Cuidado. Que no me quiero cargarla. Furgo, colega. No me las quiero cargar para nada. Vale. Aquí estaba la bajada esta extraña, ¿no? Vale, vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya que estamos aquí, investigamos. Al final quería hacer dos horas. Y vamos a llevarnos tres horitas. Ahora estamos... Ahora encuentro aquí... Iniciativa, ¿vale? Corre, 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 corre. Hay que irse. Buena. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Tío, ¿por dónde se baja? Tío, ¿por dónde se baja? Vamos a hacer bien el camino, tío. Que no quiero... No quiero liarla mucho. Cuidado. Cuidado. Vale, bien. Vale. Vale. Vale, y esto ahora es... Nuestro, se supone, ¿no? Ah, no, aquí hay alguien. Habla con... Ladrón de caja fuerte, pero bueno. Vale, no veo a Rifles contigo. ¿Qué sucedió? Bueno. Sé que es tú. Si necesitas un nuevo hogar, podrías venir con nosotros. Reclutarlo. Informarnos. Es mecánica. Yo qué sé. A mí me da igual. Por mí que se quede, ¿eh? La reclutamos. ¿Ya está? ¿Te vienes conmigo o cómo va esto? De nada. Coño, qué susto, colega. Espérate, que se va. Cambiar a este personaje. No sería mala idea. No. En verdad me da igual. Vale, esto podemos fiar aquí algo. Bueno, ni tan mal. Espérate, esta zona nos da... Nos da algo, ¿no? Vale. Vale, esto está hecho. Esto está hecho. Vale, pues ya está. Ya tenemos otra persona con nosotros. Y ahora, aunque se nos muera alguien... ¿Qué podría pasar? Ahora morimos todos. Bueno. Pues... Creo que ya tenemos sitio suficiente. Como para... Espérate. Voy a dejar también esto que pesa bastante. Ya tenemos sitio suficiente como para... Como para pillar esto, ¿no? O sea, tenemos cinco. Somos cinco de... De los cuatro que necesitamos realmente. O sea, que bastante bien. De hecho, lo suyo sería irnos para acá, quizás. O para acá primero. Vale, vamos a hacer eso último. Lo quiero dejar con el... Lo quiero dejar con el... Con la zona esa. La verdad. Vale. Intentamos que aguante la... La ambulancia. Y aquí tenemos esto de aquí. Que no está mal. De altura. O sea... No sé si es el mejor... Vale. Creo que tampoco nos han escuchado. Así que venga. Vamos para arriba. Ahí está. Vaya publicitaria. Rapidote y rapidote y rapidote. Y dejamos ya todo esto... Pues más o menos desbloqueado, ¿no? Porque entiendo que aquí... Tampoco parece que haya muchas cosas que investigar. Me cago en panini, tú. Vaya porquería, ¿no? De... De zona realmente. De cartel. Vale. La verdad, ¿eh? Bastante porquería el... El carterito. Me esperaba... Encontrarme muchas cosas. Pero que va. La compañera. Vale, está ahí. Hola, buenos días. Vale, con... Poquito a poco. Con cuidadito. No me... No me jodas, tío. No me jodas, tío. Eh... Me cago en todo. Me cago en todas las cilindas. Me cago en todo en lo cagable. Adiós a la puerta. Vaya cagadote, ¿no? Tío, ahora mismo estoy desorientado, ¿no? Lo siguiente. Te mueras. No parece que venga mucha peña. Vamos a aprovechar, vamos a pillar esto. Y yo había marcado aquí, pero no se me ha marcado. Con lo cual, pues no he marcado. Habré quitado la marca, realmente. No, espérate, que ahora hay que regresar a la casa, tío. Bueno, esto está genial, ¿eh? A ver. Vale, esto de aquí son tres horas. ¿Qué me estás contando? Bueno, voy a ir para allá porque ya tengo curiosidad. Está a 100 metros. Yo puedo saltar, ¿no? Vale, perfecto. 88 metros. No hay muchos enemigos por aquí. Vamos, 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 vamos. Y ya ha llegado. ¿Qué es esta zona? Ah, espérate. Que esto lo que significa... Ah, muy bien, muy bien. Que esto lo que significa es que puede haber gente. O puede no haber nadie. Vale, 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 vale. Me acaba de quedar claro. Me cago en todo lo que hablo. Vale, seguimos corriendo. No pasa absolutamente nada. Aquí es donde me he bugueado yo muchísimo con él. Con la furgo. Tío, ¿de dónde está el compañero, colega? Por aquí viene. Los ángeles aún es tanto ayuda. Tío, ¿pero quieres venir para acá, puto inútil de mierda? Retrasado. Que es que de verdad, ¿eh? Te lo cargas. Venga, grande. Hay que ir ahí, ¿eh? Un poquito de estrés. Un poquito. Sí, un poquito si es que tengo. La verdad, un poquito tengo. Dale, 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 arranca. A tomar por culo. Vale, hemos llegado, ¿eh? Seis minutos quedan. Vamos a aparcar aquí, justo. Eh, amigo. ¿Haces algo? Me pregunto, ¿eh? Vale, esto está visto. Madre mía, la zona esta también te digo yo que es un poco mareo, ¿eh? Lo único que pido es que luego esté bien iluminada, tío. Pero eso sí, es bastante extenso. Es bastante amplia. ¿Por qué escucho yo aquí a alguien? Vale, a ver, esto está visto, esto de aquí está visto, esto de aquí, visto. Y me queda otra cosa. Esto de aquí. Perfecto. Perfecto. Hecho. Cargatelo. Te lo voy a descargar. Gracias. Reclamamos paz, ¿eh? Ya está. Hecho, gente. Lo he conseguido. He tardado una hora más. Bueno, o 40 minutos más o por ahí, pero lo he conseguido. Lo he conseguido, gente. Lo he conseguido. Vale, ¿cómo estamos? Claro, aquí en la base. Fíjate la base. ¿Esto qué es? No tengo ni idea. Pero esto ocupa un montonazo de basura. Haría de ciento despejable. Vale, lo primero. Lo primero es que tenemos 38 de tal. Esto habría que repararlo. No me gusta eso, pero bueno. De hecho, creo que no me gusta la zona esta, ¿eh? Desmantelar. Crear una mierda de estas. Que tarda un minuto. Desmantelar. Tenemos una torre de vigía. Una torre de centro tal. Una 10 de influencia. Eso puede estar bien. Esto no sé muy bien para qué sirve. Dos de almacenamiento. Eso lo puede tener esto. Y aquí vamos a crear esto, ¿no? Vale, son dos minutos. Problema. Esto de aquí y esto de aquí. Esto no sé muy bien lo que es. Pero esto no me interesa nada. A lo mejor me mudo a otro sitio, ¿eh? A lo mejor esto es una cagada. Que flipas. A lo mejor no tengo ni siquiera camas. Para tanta gente. Tengo que pillarme yo aquí algo. Dos camas menos tres, ¿eh? Es que, claro, esto no lo puedo destruir. Tengo espacio por aquí. Esto tampoco creo que lo pueda destruir. Pues no me llega a convencer el sitio, ¿eh? No me llega a convencer mucho el sitio. Esto hay que hacerlo. Y creo que esto también habría que hacerlo, ¿eh? Me da a mí que esto también habría que hacerlo porque de momento tenemos menos tres de tal. No sé si esto se podría mejorar o algo. Pero así a priori está esto bastante mal. Está esto bastante mal. No sé. Lo que podría quitarlo. Más ingresos de alimento. Esto está bien. ¿Cuánto tenemos de tal? Tenemos casi 900. Vale. ¿Y cómo vamos de aquí? Vamos perdiendo cinco de comida, normal. Pero bueno, ahora con esta mejora. Lo que pasa es que necesitamos un tío para que nos mejore el jardín. Eso sería clave. Lo que pasa es que no tenemos tantos sitios fuera. Fuera, tío. Necesitamos poner el agua. Así que el agua ya se está poniendo. Tarda cinco minutos. Esto también lo necesito mejorar. Y necesito otra cama, tío. Esto hay que hacerlo. A no ser... Tres camas. Uno de materiales al día. Va a ser que no. Es que claro, lo suyo sería esta de aquí. Que son cuatro camas y ya está. ¿Y por qué el otro sitio estábamos tan bien? También. Bueno, hay que hacerlo. Y esto no se puede destruir. No me gusta, tío. No me gusta este sitio. Ha sido una cagada, ¿eh? Ha sido una cagada que flipas. Una instalación. Necesita poder. Poder es energía. Sanar heridas. Calmantes. Vamos a hacerlo, total. Esto no lo podemos mejorar. Y esto lo podemos mejorar, pero nos gastaría más. Por cierto, esta mejora entiendo que también nos quitaría un medicamento, ¿no? También tenemos lo de racionamiento. Que tampoco está mal eso, ¿eh? Abre de tajo el área de suministros Cleo Fallida. Necesitamos energía y conocimiento sobre programas. Es que ni idea, tío. Pero esto ha sido un fail que flipas. Vale, ya tenemos al menos camas y todo el rollo. Pero esto ha sido una cagada que flipas, colega. Vale, esto también lo quiero hacer. Pero claro, no tengo energía. Cosa que puedo solucionar. Y conocimiento sobre informática. Cosa que de momento no tengo. Esto sí lo podemos hacer. Y quedan dos minutos. Misión nueva. Un caso de infestación. Este día, al menos algo es algo. Está amaneciendo, tío. Mira qué bonito. Encima hace niebla, tío. Me cago en el sitio este. Me cago en todo lo cagable. Bastante fail, ¿eh? Un caso de infestación. Este lo tenemos aquí al lado para luego pillar esto. Pero claro. Y luego están los notas estos de aquí. Vale, yo tenía un coche aquí en esta parte. Podemos ir andando hasta ahí, ¿no? Que es este. Es el Rames 4 que los quiero además. Pero eso ya tendríamos que hacerlo en el próximo capítulo. No quiero que dure este cuatro horas, ¿no? O sí. O ya que estoy... Me vuelvo loco. Esto ya te quedan minutos. Esto... ¿Qué tiene esto? Conecta y bombea con combustible. Y permito usar el tanque como almacenamiento de combustible. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Nos da 15 combustible. Ah, vale. Pero cuesta 133. Pero nos da 15 combustible. Que es una barbaridad. Vale, pues esto no está tan mal. Esta torre de vigía, ¿eh? Eso es verdad que no está tan mal. Esto lo estamos mejorando. Lo hemos mejorado. Tres camas para tratar la plaga. Y no pueden dormir. ¿Ahí o qué? Vale, todo lo demás me da un poquito igual. Y conociendo sobre medicina. Es para crear botiquines y todo el rollo. Pero eso, pues, no me llega a interesar. Esto ya estaría. Así que vamos a darle agüita. Para duplicarlo, ¿no? Para duplicarlo, ¿no? Para mejorarlo. Que me he equivocado. Cuatro, ¿eh? Cuatro al día. De comida, tío. En lo que está bajando. Vale. Voy a seguir, gente. Voy a seguir. Vamos a llevarnos uno de aquí. He dicho uno. Y yo creo que ya está. No creo que haga falta un texto de herramientas. Ni nada. Voy a dejar esto y... Y poco más. Y poco más. Vámonos. Bueno, aquí tendremos que tener... No tenemos los vehículos, hijo de fruta. No tenemos ningún vehículo, tío. Pero bueno, tiene sentido, claro. Porque no tenemos ningún vehículo. Tiene sentido. Mira todo lo que tenemos, ¿sí? Esto parece que lo necesitábamos. Lo siento de influencia. ¿Cómo vamos? Está todo más o menos bien, ¿eh? Esto lo podemos hacer también. Pero no sé. Vale, yo que sé. Podemos poner esto, ¿no? Porque en la cocina no se puede poner. O sí, también se puede poner. O... Acelera las acciones de instalación de cocina. Pero eso necesito energía. Vale, y también necesito otras cosas. Es que hay muchas cosas. Bueno, esto lo voy a poner ahí porque es su sitio. Esto lo voy a poner aquí porque es su sitio prácticamente. Y luego la mejora, pues ya veremos, ¿no? Si la hacemos o qué. De momento aquí se va a quedar todo. Así te lo digo. Vale. Voy a... Voy a pillar un poquito de energía o no pillo un poquito de energía. Voy a pillar un par de latas, ¿eh? Voy a pillar un par de latas. Estimulante y latas. Vale, lo he guardado, ¿no? Perfecto. Pues vámonos. Voy a continuar, gente. Es lo que hay. Joder, tenemos que hablar con el pringado este. Espérate. Espérate que hay que hablar con el pringadito este. ¿Qué estás haciendo, puto inútil? Epaca, tonto. Ladrón de caja fuerte es la chica. No sé muy bien qué es lo que quiero. Balas para un amigo. No jodas. Iba para allá ahora, tronco. Iba para allá ahora, tío. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, gente. Creo que es el mejor momento. Sí, la verdad es que creo que es el mejor momento. De hecho... Ah, que este está combatiendo, vale. Vamos a descartar seguidor. Sí, vamos a descartar seguidor. Vamos a hacer que nos siga la chica esta y lo vamos a dejar así. Joder, casi tres horas. Llegando a las tres horas. Vente, campeona. Esta es nueva, así que esta tiene que estar enterita, diría yo, ¿no? Esta debería estar enterita. Vale, esto dámelo. Que no es para ti. Y vamos a llevarnos esta de aquí. Y ya está. Un caso de infestación. Sí, cambia. Vale, ahora tenemos al colega este que nos sigue. Está un poco reventado, pero... Pero ya está. Tenemos a esta chica que está perfecta. Tenemos esta pala que tiene bastante impacto. ¿Cuánto pesa? Pesa 15. No sé si cambiarlo. Me voy a quedar con este que pesa más. No, pesa 10 incluso. Vale. Vale, y aquí nos vamos a quedar, ¿eh? Yo creo que tendríamos que ir a este sitio. Este colega es aliado. Ya veremos si vamos para allá. Tenemos que promover un líder. Lo veremos en el próximo capítulo. Comerciante errante misterioso. Ladrón de cajas fuertes. Que está en el quinto pino. O sea, nos deberíamos llevar un vehículo. Aunque antes a lo mejor deberíamos mirar por aquí. A ver si hay un vehículo cercano que no sea la ambulancia, ¿no? Pero bueno, lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. En cuanto a la comunidad, este ha mejorado a héroe. Bien, por ello. De hecho, no sé si le podemos mejorar algo. Parece que no. Luego tampoco le podemos mejorar nada. A ver, vamos a hacer un repaso de todo, ¿no? Chío. Es estable. Ciudadano. Y él nota que es. ¿Qué habilidad tiene el colega? Es que no lo sé. Pues no lo sé. Vale. Este otro. Héroe. Política de silencio. Maratón. Tal. Esta chica. Sigilo. Mecánica. Mecánica, tío. Este conductor. Este de aquí que está reventado. Mecánico también. Que lo acabamos de dejar, creo. El calvo. Sentido común. Pues no sé si tirar de sigilo, gente. Del colega este, ¿eh? Movimiento sigiloso más rápido. Interacciones más silenciosas. Y visibilidad reducida para los enemigos. Aumenta el rango de exploración. Nada, me voy a quedar con exploración al final. Porque me puede ayudar. Si este tío me está acompañando. No creo que me sirva de nada el otro. Que es sigilo. En cambio, exploración. Imagino que sí me servirá. Así que por eso lo dejo. Y ya no tenemos más nadie. ¿Vale? La dificultad. Bueno, pues. La dificultad está así. ¿Vale? En terror todo. Que está bastante bien. La verdad. Lo diría. Creo que para un próximo. Para una próxima campañita. Creo que podríamos ponerlo en un nivel más. Pero creo que es bastante chungo. Y luego aquí el tema este de... De poner a un líder. Este sería algo acil. Y este sería comerciante. No está mal. De hecho, instalaciones grandes. Depósito de comercio. Atrae comerciante. Granja 3. Más 4 de comida por día. Instalaciones pequeñas. Destilador 2. Hacer artículos de lujo. Campo de tiro. Pues voy a pillar al comerciante. Llámame loco. Sí. Tenemos a un líder. El calvo. Y ahora voy a observar un momento. Si se nos han puesto las cosas o no. Parece que no. Menos 4. Es que esto está jodido. El tema de la comida está un poquito jodido. Hay que hacer aquí cosas, ¿eh? En la comida. Hay que hacer aquí cosas en la comida. Esto... Esto hay que pillarlo ya, ¿eh? De hecho, esta chica... Esta chica tiene algo. Es que es mecánica. Todos son mecánicos aquí. Compañeros. Aquí son todos mecánicos. Tócate los cojones. A ver, quiero el librito, tío. Los libros, ¿dónde están aquí? Aquí está. Sería este, ¿no? Libro de jardinería, medicina. También está bien el de medicina, ¿eh? No puedo... No puedo tomármelo. Sí. Pero Alex, sí. Alex, sí. Mecánica, mecánica, mecánica. Conducir. Y yo, tres tíos de puta mecánica, colega. Tres tíos de puta mecánica, colega. Bueno, pues, ya está. Objetivo. Creo que es bastante simple. Para el próximo capítulo, a lo mejor vamos para acá. E intentamos pillar a alguien, ¿vale? De aquí. Que tiene... Tiene cositas de... ¿Cómo se llama, tío, eso? Tiene cositas de... Bueno, de cultivo, ¿vale? De jardinería y tal. Así que yo creo que puede estar bien. Lo dejamos aquí en una nueva zona. En una nueva base. Bastante grande. Bastante extensa. Pero que me ha defraudado un poco. Primero, porque tenemos una zona grande. Que no podemos quitar de momento. Que es esta de aquí. Ver área de suministros. Como veis, no tengo mucha idea. Así que, bueno. Habría que desmantelarla. Pero no sé cómo desmantelarla, claro. Ah, vale. Sí, sé. Necesitamos siete personas. Vale, 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 vale. Y por otra parte, podemos aprovecharla. Que necesitamos solo una persona con conocimiento sobre programación. Y eso sí, energía. Que es el problema, ¿vale? ¿Somos seis o somos cinco? Creo que somos cinco. Tres y dos, cinco, vale. Pues, con suerte, en el próximo capítulo podremos quitar esto. Y poner más comida o un taller grande o algo. Así que, ahora sí que sí. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Capítulo uno. Tres malditas horas. Es que es increíble. Adiós.